Bienvenidos a todos y a todas al simposio Formación Docente Análisis de las Prácticas en el Ejercicio Profesional en el marco del Congreso del AMSE que está organizando UNIPE junto con la Universidad de San Martín y la Asociación. Es un gusto para nosotros poder dar inicio a este espacio de trabajo que se enmarca dentro de la maestría en formación docente de la UNIPE en donde estamos muy interesados en poder reflexionar en torno a la formación docente a partir o a la luz del análisis de las prácticas. Consideramos que las prácticas es un espacio complejo, multidimensional que necesita ser analizado para ver cómo se movilizan los diferentes tipos de saberes que pone en juego un actor profesional en su ejercicio para que nos sirva de esta manera reflexionar en torno al campo de la formación y qué aspectos podemos hacer énfasis o revisar sobre las propuestas formativas que estamos teniendo en torno a nuestros futuros docentes. Obviamente que este campo conceptual es muy amplio y con muchas aristas, pero gran parte de los trabajos que hoy enmarcan este simposio nos van a aportar sin duda insumos para reflexionar sobre estos temas tan complejos y que de alguna manera convocan a un diálogo interdisciplinario respecto de cómo pensar la formación docente. En principio queríamos invitarlos a todos y a todas en el marco de este simposio a conocer, esperen que tengo acá la referencia, a conocer una revista que hemos sacado hace poco en el marco de la maestría, se los voy a compartir por el chat, se llama análisis de las prácticas, salió un primer número y estamos interesados en promover la difusión de la revista y los invitamos a partir de las presentaciones de hoy si quieren darle forma de artículo a enviar sus propuestas a esta revista para poder socializar y abrir el diálogo a más colegas interesados en esta temática. Así que desde ya están todos invitados. La dinámica del día de hoy está organizada por horarios para generar una buena dinámica, tenemos un primer bloque de 10 a 11.50, en donde tenemos cuatro presentaciones, tenemos la presentación de Severo Leonidas Cuba Marmanillo, de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Perú, que es un gusto poder contar con su aporte, él nos va a hablar de construyendo una praxis pedagógica intercultural y bilingüe, bienvenido Severo al espacio y es un gusto contar con tu participación. Muchas gracias por la invitación que he recibido y mira, hemos estado esperando esto desde antes de la pandemia y bueno, podemos ahora tener este momento de conversación y compartir algunas de las reflexiones que venimos realizando durante el tiempo en el que yo fui director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe aquí en Lima, en el Ministerio de Educación de Perú. Quisiera compartir pantalla con ustedes para iniciar la presentación. Ahora te doy la palabra, Severo, solo quería mencionar unos aspectos más de la organización, después forma parte de este primer tramo, reflexiones sobre la práctica docente en inclusión con estudiantes con discapacidad, a cargo de Gabriela Mancini y Virginia Medina, que son estudiantes de la maestría en formación docente. Después tenemos condiciones requeridas para generar la reflexividad docente, análisis de un caso de un maestro bibliotecario y su rol de coparticipación en el desarrollo de diseño curricular en el nivel primario, a cargo de Laura Biasi, que es egresada de la maestría, y enseñar a escribir gestos profesionales y reflexiones de un docente de literatura, a cargo de Andrea Seibald, que también es estudiante de la maestría. Estas van a ser las primeras presentaciones que dan dinámica al simposio. Si hay algún problema de la conectividad, los vamos a esperar, mientras se están exponiendo, los vamos a esperar, y ustedes retornan otra vez a la sala. Lo mismo, quien está coordinando, si tengo algún problema, tenemos a Julián, que es el que aparece como sala 32, que puede asistir en algún problema técnico que suceda. Todos pueden compartir pantalla, y ahora sí, iniciamos la tarea con mucho gusto, gracias Severo, y te damos la palabra para que puedas compartir. Está silenciado, Severo, solo para recordarte. Ahora sí, perfecto. Bien, mi nombre es Severo Cubo Mermanillo, he sido director, actualmente no estoy en el ejercicio de la gestión pública, pero he sido director de Educación Intercultural Bilingüe, y en un momento en el que la gran preocupación que había en el Perú era los resultados de aprendizaje. Y la pregunta que nos hacíamos era si era posible hablar de una manera homogénea sobre esos resultados de aprendizaje con un currículum que se extendiera al conjunto de toda la población, sin considerar las diferencias, no solo de resultados, sino también las diferencias de paradigmas, de percepciones, de visiones sobre la práctica educativa. Y entonces, en esa discusión con diversos profesores de Educación Intercultural de diversas poblaciones en el país, en el país tenemos 55 pueblos originarios o indígenas, y están extendidos a lo largo de todo el país, y también tenemos un conjunto de especialistas en cada una de las regiones, tenemos 26 regiones, y por supuesto el equipo de especialistas de la propia Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces la discusión era, ¿qué caracteriza entonces, viendo esto, qué caracterizaría una praxis pedagógica que sea intercultural y que sea, digamos, posibilitadora, habilitadora, en términos de bilingües coordinados, ¿no? Esa era la preocupación que teníamos, y poder perfilar a partir de la experiencia de todos, algunas características, algo así como no un estándar, no un manual, sino algunos criterios fundamentales que supone, digamos, no solo la praxis docente, sino también la propia formación de maestros. Entonces, en esta preocupación por construir esa praxis pedagógica y una imagen de que estamos hablando como características fundamentales de esa praxis, es que presento esta reflexión. Ok, veíamos cinco aspectos, cinco criterios fundamentales, ¿no? Uno primero referido a cómo entender el aprendizaje desde una perspectiva intercultural, es decir, que no sea esta noción que, digamos, de alguna manera la pedagogía, en algún sentido colonizada por la psicología, digamos, insiste en un conjunto de estadios que el proceso de aprendizaje tiene, pero deberíamos acercarnos de otra manera a esta visión, sobre todo de una perspectiva intercultural. Entonces, ese es un primer aspecto sobre el cual quisiéramos decir algo, ¿no? Lo segundo es el tema del territorio, la importancia del territorio, ¿no? Es una cosa, digamos, bueno, Jagger decía que la educación pertenece a la comunidad. Entonces, queremos hablar de esto, de cuál es esta relación entre esa praxis educativa y el contexto del territorio, las relaciones que lo vinculan, ¿no? Luego, por supuesto, el tema de lengua y cultura, con una mirada lo más amplia posible, para que no se entienda que se trata fundamentalmente de un proceso en el cual nosotros hacemos una especie de concesión, nosotros, quiero decir, la cultura oficial, quiero decir, la perspectiva de escuela monocultural dominante en nuestro país, ¿no es cierto?, por sobre aquellas otras culturas que se encuentran subalternizadas. Entonces, la idea es pensarlo en términos más amplios, porque estos problemas de la lengua y estos problemas de la cultura también nos antañan a nosotros, ¿no? El otro elemento es el tema del escenario comunal, y es que cuando tú educas, educas en no solo en un territorio, no solo en una lengua y una cultura, sino en un contexto muy específico, que supone además un tejido de alianzas para sacar adelante la educación intercultural y lingüe, porque también entre las familias, también en la comunidad, debido a la lógica, digamos, colonial que persiste, hay resistencias respecto al aprender y al crecer en el ámbito y al educarse en el ámbito de la propia lengua y la propia cultura, ¿no? Y finalmente, el propio tema de la identidad docente. Entonces, veíamos como que estos, todos estos aspectos, no cada uno por su lado, sino muy indicados entre sí, configuraban, digamos, los tópicos centrales para pensar una práctica pedagógica intercultural y bilingüe. En relación con el aprendizaje, aquí partíamos de una idea muy sencilla. Un padre de familia, digamos, en el pueblo, digamos, este, Shawi, ¿no es cierto? Por decirlo, lleva a su niño al bosque. Él va en plan de caza y de recolección, sale, ¿no es cierto? Y luego, en el camino, el niño va recibiendo indicaciones de su padre. Él va diciendo, esta planta es para esto, esta planta es para aquello, tengo cuidado con esto, aquí siempre anidan tal tipo de insectos, tal tipo de animales, esto crece en cierta época, vamos a venir, le va contando un poco qué cosa pasa. En ese proceso, el niño aprende. Luego, cuando el niño cumple seis años, en algún sentido, ellos sienten que tiene, esforzadamente tiene que ir a la escuela. Y en la escuela llega un maestro que dice, bueno, ahora sí van a aprender de verdad, pobrecitos ustedes que no saben nada, van a aprender, yo acá les traigo la educación correspondiente, ¿no? Para que triunfen y etcétera, etcétera. Hay todo un discurso allí, ¿no? Y entonces los sientan en un, en una banca, le ponen un papel en blanco y le dicen, ahora sí van a aprender. Todas las capacidades de aprendizaje que este niño ha desarrollado a lo largo de esos años, primeros en comunidad y en familia, no, ni siquiera aparecen en la imaginación del maestro. Porque el maestro ha sido formado, la maestra ha sido formada para traer, la educar, como, como, entendida como transmisión de una cierta cultura, de unos ciertos saberes. No para reconocer, en primer lugar, que el aprendizaje es algo que ocurre en nosotros. Gustavo Esteves, un educador mexicano, decía una cosa muy sencilla, decía, las aves vuelan, los peces nadan, la gente aprende. Está en nuestra naturaleza aprender y lo que tenemos que centrarnos es en cómo es que aprenden, qué motivaciones, de qué formas, qué estrategias tienen ya. Porque incluso si tú no les enseñas, ellos van a aprender, ¿de acuerdo? Y entonces necesitamos que la praxis esté presidida por una reflexión sobre la naturaleza del aprendizaje. No, no sobre las, digamos, consignas de cómo debe hacerse una sesión de clase o una ruta de aprendizaje, sino sobre la naturaleza, esa capacidad comprensiva por parte del profesional y sobre las diversas formas de construir, saber que puede haber en la diversidad de contextos socioculturales y lingüísticos. Y porque, obviamente, ese aprendizaje está asignado por ese entorno sociocultural y lingüístico, de comprensión del mundo, ¿no? De, de, de inteligibilidad sobre el mundo. Un segundo elemento es este, el de, del territorio. Acá, acá, digamos, generalmente se habla de territorio como espacio geográfico. Y no, no hay que mirarlo así, sino que necesitamos, más bien, mirarlo como un espacio que ha sido construido históricamente. Y que a, en ese sentido, es una fuente de saber y es también un espacio educativo. Es donde se realiza también, se experimenta también, se vive también la educación. De hecho, en las pedagogías interculturales, un elemento clave son las experiencias vivenciales, que es cuando los niños salen del aula y van, en este caso, al bosque, a la chacra, o a la comunidad, o a la ciudad, porque también esto ocurre en la ciudad, ¿no? Y entonces, esta percepción distinta de, de lo que es un territorio, te abre a la riqueza, a las potencialidades educativas, no, no solo entendidas como potencialidades existentes, digamos, en términos de patrimonios culturales, sino, sobre todo, en la propia gente, en el saber de la gente que rodea a la escuela y con la cual la escuela tiene que entrar en comunidad, tiene que entrar en diálogo, ¿no? Docentes y sujetos, actores de la comunidad. Y por otro lado, esta comprensión de que la escuela, entonces, sí está articulada a otros procesos de vida en territorio, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto esta escuela puede articularse y cumplir un rol en función de ese desarrollo territorial? De eso que se denomina la construcción del buen vivir en cada comunidad, ¿no? Buen vivir no entendido como una utopía, sino como praxis sociales y culturales existentes hoy, ahora, ¿no es cierto? Como parte de la la riqueza de la cultural e histórica que tienen nuestros pueblos originarios e indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces, esto hace que cuando uno piense qué cosa va a hacer en la educación, en la escuela, con los niños, pregúntese sobre el territorio, pregunte sobre la riqueza cultural, investigue sobre eso, lo conozca, porque es con esa riqueza, ¿no es cierto?, que va a poder educar. De hecho, la educación aquí es entendida como un proceso de la cultura. El tercer elemento era el tema de la lengua y la cultura. Aquí hay dos cosas, ¿sí? Una primera es que se ha entendido mucho que hay que trabajar en lo que se llama lengua uno y lengua dos, y es cómo aprendes tu lengua materna y cómo aprendes el castellano como segunda lengua, o dependiendo del escenario lingüístico, cómo aprendes tu lengua de herencia, este, como segunda lengua, y el castellano que ha sido tu lengua materna, porque muchos niños se han socializado aún en entornos indígenas con el castellano, ¿no? Pero habría que trascender esta visión, digamos, digamos, técnico-pedagógica, por decirlo de alguna manera, para entrar a una lógica de que la riqueza lingüística, la lengua como formas de comprensión de lo social, del mundo, de la historia, etcétera, ¿cómo hacemos primero que las lenguas son lenguas de aprendizaje? En el Perú, por ejemplo, lo menos desarrollado es la educación secundaria a nivel de interculturalidad y lingüismo, y eso denota una clara herencia colonial, porque estás diciendo que los niños, bueno, para que aprendan bien el castellano, voy a hacer que también trabajen su lengua originaria. Pero una vez que pasan a la secundaria, entonces, todo es castellinización, digamos, predominante, ¿no? Y con eso, lo que estamos diciendo es que no es cierto que la política diga que las lenguas deben tener lugar. De hecho, las lenguas van retrocediendo, justamente porque estas políticas educativas posibilitan eso, ¿sí? Entonces, necesitamos que las lenguas sean lenguas de aprendizaje a lo largo de todo el proceso educativo y en las distintas distancias de, este, del, del, del Estado. Si voy a una comisaría, ser atendido en mi lengua materna. Si voy a un hospital, ser atendido en mi lengua materna. Si voy a un juzgado, ser atendido en mi lengua materna, ¿no? Ese es mi derecho. Entonces, esta es la idea de pensar la riqueza y la función social cohesionadora de la, de la lengua. Y, este, como decían por ahí, en la lengua, con la lengua aprendemos a decir padre, madre, en la, nuestra lengua aprendemos a enamorarnos, aprendemos a enamorar, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante que este aprendizaje efectivo de las lenguas originarias del castellano y de otras lenguas, se, se den en, 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 en esta comprensión de que vivimos un mundo prulirí. En Europa, es fácil encontrar jóvenes, no ciertos adolescentes, que hablan, no solo la lengua suya, sino, por lo menos, una más. Es casi como, como forma de socialización. Nosotros, en el mundo, eh, indígena, encontramos que el indígena de una comunidad, por ejemplo, asiánica, también puede hablar nomaziguenga, también puede hablar caquinte. Es decir, porque en el proceso de intercambio entre las diversas comunidades lingüísticas, digamos, se genera esos niveles de, de plurilingüismo o de bilingüismo diverso y en diverso grado, ¿no es cierto? Esta, esta comprensión es la que tiene que tenerse en este punto de la lengua, ¿no? El tema del escenario comunal. Aquí, esto es fundamental, en el sentido de que, es una política de Estado, en un Estado que, históricamente, es excluyente, y que tiene hábitos de exclusión, y que tiene hábitos de racismo, ¿sí? Y el funcionariado, incluyó los maestros, también están impregnados por ese racismo y por esa lógica colonial, ¿no? Cuando un profesor está comprometido con llevar adelante una educación intercultural y bilingüe, también va a encontrar resistencia en otros maestros, en los niveles de administración local educativa, en las propias familias y en algunos actores de, este, a nivel de la localidad. Y entonces, cuando decimos el escenario comunal, es, tú tienes que mirar, saber que estás en una tarea que va a contracorriente de una, de una tendencia histórica que está orientada a la desaparición de las lenguas y las culturas indígenas, ¿sí? Eso está, eso está allí, en ese contexto estamos. Entonces, hacer esta tarea es moverse a contracorriente de eso. ¿Cómo se expresa esa, esa conflictividad en el escenario comunitario? ¿Y cómo es que logro ganar a los padres de familia, principalmente, al aprendizaje en su lengua materna y, en consecuencia, luego en la, en la lengua castellana u otras lenguas distintas de la propia lengua originaria? Entonces, ahí hay un, una acción política por parte del, del, del docente, de la docente, que es fundamental, sobre la cual tiene que tener conciencia. De hecho, los profesores lo hacen y hay algunos que consiguen que en su escuela se aprenda mejor que en la escuela que está en el centro poblado. Y entonces, los padres de familia dejan de mandar a sus niños al centro poblado y los mandan, los regresan a la escuela unidocente porque encuentran que el profesor ha logrado mejores resultados. Son parte de praxis y de esfuerzos que hacen los maestros para lograr, digamos, cambiar esa, digamos, correlación a favor de la educación intercultural y bilingüe, ¿no es cierto? Y en esto nos movemos nosotros, vemos que eso tiene una profundidad muy fuerte en términos políticos. Un profesor de educación intercultural bilingüe llega a ser profesor después de un proceso que acá nosotros, de manera, digamos, como el lenguaje de la calle, diríamos, de blanqueamiento, porque, guau, llegar a ser profesor, tener un título a nombre de la nación, ha supuesto un proceso de rupturas permanentes desde muy pequeño, ¿no es cierto? Y un profesor nos decía, ustedes, todo lo que me ha costado, ¿no es cierto?, llegar a tener mi título de maestro, ¿no?, aunque sea para trabajar acá en la comunidad, ¿no?, y ahora ustedes me piden que regrese a mis orígenes. Entonces, efectivamente, ser docente de IBE implica una formación, implica una reconstrucción identitaria, lo que no es sencilla, que es dolorosa, que es compleja, pero además es identitaria e implica no solamente aspectos culturales o aspectos emocionales, también la construcción de una ética respecto al rol de la IBE en los pueblos originarios. Existe acá una organización que se llama Formaviap, que es una organización que aún, digamos, es parte de otra que se llama IDSEP, que es una asociación de comunidades indígenas amazónicas. Cuando ellos formaron esta Formaviap, esta institución Formaviap, que era para formar maestros, lo que querían era formar maestros para el proyecto histórico, político, territorial de sus pueblos originarios, no para que los maestros se convirtieran en, digamos, transportadores, ¿no es cierto?, una suerte de curas, destripadores de idolatrías para civilizar a sus niños, no, para afirmar el proyecto histórico de estos pueblos. Entonces, esa tarea es compleja, no es sencilla, y por eso se exige esta idea de una docencia crítica y reflexiva, ¿no es cierto?, sobre lo que para este sujeto, sujeto, que es fundamentalmente un indígena que se vuelve maestro, se vuelve maestra, una gran reflexividad, ¿no? Entonces, estos elementos son claves, son como criterios que uno tiene que mirar, que uno tiene que contemplar cuando mira qué cosa está pasando en la escuela, si está efectivamente mirándose el aprendizaje en esa amplitud de la que estábamos hablando, si estamos mirando el territorio, ¿no?, como una realidad histórica y como espacio educativo, si estamos mirando la lengua en esa visión de encuentro y de descubrimiento del propio ejercicio de la lengua y del encuentro con otras lenguas, si estamos entendiendo que hay una función de convencimiento, una función de correlación con la comunidad, de alianza fuerte con la comunidad para lograr que esta educación se lleve adelante y para también una afirmación, una autoafirmación en el marco de esta educación intercultural y bilingüe, ¿no? Esto es posible porque tenemos una visión, y esa visión es la visión de que la IBE es una pedagogía moderna, es decir, está centrada en el sujeto, como las pedagogías críticas modernas hablan, que está centrada en su cultura, en sus procesos, en sus ritmos para desarrollar su autonomía. Es decir, esta idea de la autonomía de los pueblos tiene que ver con la autonomía personal de cada uno. De hecho, la idea de autonomía, particularmente en algunas comunidades indígenas, han sido un aporte para pensar luego la propia democracia moderna existente, ¿no? Y entonces, en este horizonte de Buen Vivir es una pedagogía moderna, no es una pedagogía de indias, no es un modelo compensatorio, ¿sí? No es un modelo compensatorio, al contrario, está en el núcleo de cualquier proyecto educativo para el país. En el caso peruano, nosotros pensamos que la IBE está en el núcleo de ese proyecto educativo nacional, ¿no? Y, por supuesto, este es un proyecto que se reconoce. Nosotros decimos que esto, aparte de reconocer nuestra diversidad, respetarla, y es parte de un proyecto que coloca una cláusula de justicia en el contrato social entre peruanos, ¿no? Entonces, no es una diversidad, en qué bonita es la diversidad de colores que tenemos, no. No, sino en una afirmación de derechos, ¿no? Y por eso tendemos a decir que es una... Perdón, creo que... Me... Así. Y por eso decimos que... Ah, es correcto. Que nosotros hablamos de una IBE para todos, ¿no? Y ahí hay una discusión interesante, ¿no? Bueno, entonces, aquí resumiendo, es intercultural porque tiene que ver con el derecho a la diferencia y a la no subalternización de algunas culturas, es bilingüe, pero la teoría sí es tal vez plurilingüe porque nadie es monolingüe puro. Vivimos en una realidad plurilingüe y tenemos diversos grados de bilingüismo, de comprensiones de las lenguas. Esto no es un fenómeno solo rural, es un fenómeno, ¿no? En todo el mundo, diríamos, ¿no? Y lo otro es que nos permite acercarnos a una nueva ruralidad, entenderla como parte de la riqueza del mundo, y no como el lugar de los pobres, el lugar de los sectores más de pobreza extrema. Al contrario, y es también la posibilidad del encuentro ancestral con lo moderno, con lo moderno digital, las articulaciones novedosas. Digamos, lo que podemos hacer en IBE en los territorios es lo que podría hacerse en todas las ciudades en nuestro país, ¿no? Y, por supuesto, promovemos competencias lingüísticas y socioculturales en las personas, que son las que se requieren para todos, ¿no? Termino diciendo, espero no haberme extendido, que esto de trabajar construyendo una práctica pedagógica intercultural y bilingüe implica esta idea de, estamos hablando de un educar para un buen vivir, que este es un proyecto de justicia, en primer lugar, porque en el Perú, y probablemente en otros países de América Latina, se ha vivido un holocausto indígena, y creo que hay que hacer justicia, hay una deuda allí histórica, en nuestros países, en nuestros estados. Entonces, es un proyecto de justicia, pero es también un proyecto de belleza, y que no está pensado única y exclusivamente para los pueblos originarios, sino para toda la humanidad, y por supuesto, para nuestra casa común, para nuestro planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Severo, estuviste en tiempo, así que manejaste muy bien el espacio que tenías. Bueno, en esta primera presentación densa en términos conceptuales y desafíos políticos en torno al campo de la educación, nos introduce el tema de, concretamente, pensar las transformaciones en las prácticas docentes y en la formación en torno a las cuestiones de la inclusión, que seguramente vamos a poder volver a retomar en el espacio de intercambio. Damos ahora, entonces, el lugar a Virginia Medina y Gabriela Mancini, que nos van a hablar sobre las reflexiones sobre las prácticas docentes en inclusión con estudiantes con discapacidad. ¿Les comparto yo la pantalla, chicas? Dale, por favor. Bien, por favor. Esperen, aquí tengo que... Acá. Ustedes me van diciendo cuándo voy pasando las diapositivas, ¿sí? Sí, Carolina. Muy bien. Bueno, hago una breve presentación de por qué nos presentamos juntas y a qué obedece el título de nuestro trabajo, que más que un trabajo es el poder compartir el resultante de crónicas, de registros y de una experiencia que llevamos juntas con Gabriela en un gabinete escolar de una escuela especial, donde comenzamos trabajando al interior de la escuela especial y cuando llegaron las resoluciones que nos indicaban desde la política pública, que educación especial tenía que comenzar a interactuar con los diferentes estamentos de nivel, que iba desde maternal, inicial, primaria y secundaria. Nuestro gabinete en ese momento, que pertenecía a una escuela domiciliaria de Cava, se vio obligado a tener que asistir a estos diferentes niveles para poder trabajar en las articulaciones incipientes que se iban a producir entre los docentes de nivel y los docentes de educación especial que eran enviados por esta escuela domiciliaria. En relación con esto, se despertaron una cantidad de debates, de interrogantes, de intervenciones asistemáticas, y esto nos llevó finalmente a la Universidad Pedagógica, la UNIPE, para poder transitar la maestría de formación docente. Y la segunda cuestión es que tomamos el eje que proponía el Congreso, que era este, si era posible conciliar el funcionamiento actual de la escuela heredera en gran parte del siglo anterior con los valores ligados a la inclusión, y si debíamos pensar la escuela como un baluarte contra las agitaciones y contradicciones de la sociedad, o si debíamos forjar vínculos entre la escuela y el mundo extraescolar. Estos dos interrogantes que inicialmente propuso el Congreso nos resultó muy pertinente y muy identificatorios a la experiencia que recorrimos juntas durante más de diez años. Carolina, si querés ir a la segunda, Gabriela. Bueno, en realidad en esta diapositiva lo que nosotras mostramos son las reglamentaciones, leyes, o lo que enmarca nuestro trabajo en inclusión educativa. El trabajo que va a llevar adelante una maestra integradora en una escuela de nivel, en el nivel que sea, va a estar regido, va a tener que enmarcarse en estas resoluciones. A ver, un poco partimos de pensar, como toda política pública, en algo macro y en algo muy global, para después tener que hacer una revisión, que es lo que a nosotras nos hace siempre un poco de ruido, cómo ajustar estos lineamientos tan globales a la diversidad de cada escuela, a la singularidad de cada escuela, y en particular en la intervención con personas con discapacidad, con estudiantes con discapacidad. Agregamos algo, y es que alguna de las vacancias que hemos reflexionado, que están todavía vigentes, es que entendemos que es necesario, que sería necesario estudiar la aplicabilidad o la inaplicabilidad de estos marcos legales. ¿Por qué? Porque a veces estos marcos legales, en nuestra práctica, hemos podido registrar que se han adelantado a las costumbres, o que, a su contrario, han resultado anacrónicas antes de su aplicación. ¿Por qué? Por la rapidez de los cambios que se producían en el contexto social, y cómo se iban modelando las perspectivas para la atención de niños, niñas, jóvenes, adultos con discapacidad, a los cuales se le planteaba la continuación de una trayectoria educativa. Y, por último, que muchas veces estas políticas públicas de muy buenas intenciones, sin embargo, necesitan de fuertes inversiones. Y entonces, cuando esas fuertes inversiones no se producen, porque vienen desde otros estamentos, desde otras participaciones, desde otras responsabilidades que tienen que ver con los estados y con las gestiones, son sustituidas por un hacer lo que se puede al interior de las escuelas. Y termina produciéndose alguna improvisación que hace que se debilite la fortaleza de los objetivos planteados. Bueno, acá están expuestos, de alguna manera, los valores que deberían ligarse a la inclusión educativa. Digo, al momento de pensar un proyecto de inclusión educativa, estas referencias tendrían que estar presentes. Acá, por ahí, lo que a nosotros nos pasaba en la práctica, digo, yo traigo la parte de la práctica un poco, es esto que decía Virginia, todo queda ligado a veces a la suma de buenas voluntades. Entonces, ahí es donde a nosotros, por ahí, o lo que intentamos hacer es llevar un poco a la reflexión de cómo ensamblar estos marcos, que nos organizan a esa diversidad y a esas particularidades de cada situación. Digo, tendemos siempre como a intentar homogeneizar, como decía un poco el compañero. Se tiende a esto y se piensa muchas veces, a pesar de que en formación uno intenta, por ahí, transmitir o trabajar desde otro paradigma, hay todavía muchas resistencias. Entonces, no todos estos valores se ponen en juego al momento de pensar un proyecto de inclusión educativa. A veces resulta muy forzado. Yo quería señalar algunas cuestiones sobre la diversidad, la equidad, el derecho y el respeto. Tomo esos significados. Si hay algo que nos ha ido aportando la maestría en formación docente, es que estos valores son multidimensionales. No se pueden analizar desde un único campo de saberes, ni desde un único campo conceptual. Porque cuando decimos equidad, no solo está en relación a la minoría que podría representar un alumno o un grupo de alumnos con discapacidad en una escuela de nivel, sino también en relación a las posibilidades que los docentes tengan de poder analizar su práctica. Una práctica reflexiva, y cuando decimos reflexiva, es en relación a la práctica que se produce entre esos docentes y ese alumno en particular, que tiene esa doble relación, la intención de incluirlo en un colectivo educativo, pero atravesado desde la particularidad y su singularidad. En la que sigue, en la plantilla que sigue, vamos a poder diferenciar un poco esto de la diversidad. Y yo también quería decir algo en relación a esto, que cuando hablamos de la igualdad de oportunidades en los alumnos con discapacidad, es muy importante diferenciar la importancia de la adquisición de saberes, o del despliegue de saberes y de la adquisición de conocimientos. Porque para un alumno con un diagnóstico, por ejemplo, el más sencillo, digamos, el más común con síndrome de Down, es importante que sepa dónde y cómo tiene que colocarse al momento de izar la bandera. Y tiene la misma importancia que adquirir la lógica del número. Porque la escuela es un lugar de lazo social también. Y eso también está dentro de lo que llamamos el aprendizaje. A veces ocurre que pensando en estos proyectos de inclusión educativa de personas con discapacidad, caemos en la cuestión más globalizada, pensando que dentro de este proceso esa discapacidad desaparece. Entonces, esto un poco que decía Virginia, hay conocimientos, hay saberes que es necesario trabajarlos específicamente. Entonces, ahí es donde se pone en juego qué modelos de apoyo que nosotros tengo que brindar para ese sujeto con esas particularidades. Lo que no terminamos de interrogar es cómo hacemos eso, cómo llegamos a hacer esto. Buscamos por ahí el resultado de que el alumno pueda o el estudiante pueda adquirirlo. No está tan interrogado en el docente cómo hago para, cómo logro esto. O cómo hago para que logre esto, mejor dicho. Tiene más que ver con el preguntarnos de esta manera. En la discapacidad, en los alumnos con discapacidad, se presenta una doble articulación en relación a los obstáculos. Y es cómo pensar, cómo reflexionar, al momento de guiar el acto de pensar, la articulación que se arma entre esa diversidad y esa deficiencia. ¿Dónde es que el docente va a establecer su práctica? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Y entonces se produce una tensión casi de relación vital. Por eso después vamos a ir contando lo que hemos reflexionado sobre cómo a veces a ese poder guiar el acto de pensar, si es colonizado por la diferencia, por la deficiencia que se produce o en las funciones mentales o en las estructuras corporales o en ambas a la vez. Bueno, ahí vamos a enunciar el problema del cual parte las reflexiones que después les vamos a leer. ¿Qué queremos decir? Que la escuela es el problema de lo común. Y ahí a nuestro auxilio tomamos muy en serio esto que Torrialba escribe en un texto que es una compilación, que está en un texto que ha compilado el ICHIRI, donde dice que los docentes enfrentan la práctica educativa equipados con concepciones del mundo físico y social. Estas concepciones operan con eficacia simbólica en su práctica profesional. Estas concepciones, en tanto construcciones sociales, constituyen una visión del mundo y opera de modo eficaz en relación con los destinos educativos desiguales de los alumnos. Nosotros pensamos que justamente para que no quedar atrapados en modelos que son colonizados por la psicología y por el campo de la salud, pensar que si la escuela es el problema de lo común, los alumnos con discapacidad representarían una minoría semántica. ¿Qué queremos decir con eso? Que ponen en cuestión la lógica del modelo de subjetividad dominante en el ámbito educativo. Pensar la discapacidad solo como una alteridad no nos permite poder desplegar las alternativas posibles para que estos alumnos, insistimos, puedan ser incluidos en una escuela de nivel. Ahora, hacemos una salvedad. No todos los alumnos con discapacidad pueden estar en una escuela de nivel. Esto puede ser producto de debate, pero nunca pensamos que la educación especial tiene que ser suprimida o que efectivamente no hubiera alumnos que necesitan de esos dispositivos específicos para poder escolarizarse. Y la otra cuestión que queríamos marcar con esta idea que tensiona al común de una minoría semántica con una mayoría semántica es porque estos alumnos en su conjunto producen el efecto de lo no percibido. Y lo que se produce como narrativa escolar es que los docentes, con las concepciones que pueden, que tienen o que han traído desde su formación, comienzan a dar cuenta de esto no percibido. Y muchas veces esto no percibido, rápidamente se cuela en la posibilidad de que no es posible de que este alumno aprenda. No sé si hay algo más. Me parece que acá se pone un poco en juego la relación, estas políticas educativas que aparecían en las primeras diapositivas, por ahí hacernos la pregunta si estas políticas cambian de alguna manera el sistema educativo. Digo, se brindan mayores recursos en muchos casos, pero la escuela sigue estando pensada de la misma manera. Y estas concepciones y estas representaciones de alumnos y estas representaciones o identidades docentes siguen también estando arraigadas. Entonces, hay ahí un cambio. Pensamos o articulamos las políticas desde el modelo social de la discapacidad, pero en realidad esto es difícil de llevarlo a la escuela y de ponerlo a jugar en la escuela y en las prácticas de los docentes. Digo, porque si bien trabajamos y en la formación uno apela a trabajar desde el paradigma de la inclusión, la escuela podríamos preguntarnos si está parada ahí al momento de ejercer las prácticas. Digo, las concepciones que siguen arraigadas a veces van para otros paradigmas. Digo, hay muchos paradigmas que convergen y que están a la vez ahí jugándose. Entonces, el tema sería cómo los podemos seguir pensando. La articulación entre el maestro que viene de educación especial y el maestro de nivel es complejo de pensar en ese juego. Bueno, aquí tomamos el sesgo de la formación. Y nosotros pensamos que también hay que investigar cuáles son los efectos que estas representaciones producen sobre la formación docente y luego sobre las propuestas innovadoras e inclusivas. Por eso decimos que los diferentes modelos de aprendizaje que se predican en los institutos de formación docentes no incluyen estos saberes que los docentes van construyendo al interior de su ejercicio profesional. Y esto es un observable en el trayecto de la formación de las prácticas. Si bien la formación docente en educación especial acompaña a ese modelo social a nivel discursivo, al momento de compartir la experiencia áulica en la escuela de nivel, estos futuros docentes se encuentran con las representaciones docentes que coexisten casi paradojalmente y que toman de diferentes capos teóricos representaciones a veces hasta muy exteriores a la práctica docente misma. Un ejemplo sencillo y común es cuando el alumno con discapacidad llega luego de que el equipo de orientación ha hecho la primera intervención con los padres, el contrato, se firma un contrato de inclusión, de matrícula. Lo primero que pregunta el docente de nivel es cuál es el diagnóstico. Y a partir del diagnóstico comienza a suponer posibilidades o no de aprendizaje. Esto era un poco lo que decíamos antes. Si bien dentro de la formación apostamos al modelo social de la discapacidad y a saltar las barreras que pueden obstaculizar el desempeño o el desarrollo de una persona con discapacidad, caemos a veces en esta aplicación de los modelos de apoyo en donde los recursos nos ha ocurrido en varias situaciones de encontrar escuelas de nivel donde hay una cantidad de docentes por grado como recurso de apoyo que exceden toda posibilidad de llevar adelante un proceso de aprendizaje. Los modelos acompañan o obstaculizan. Quizás hay mucho recurso sin tener una reflexión sobre cómo llevarlo adelante. Si es necesario que haya todo eso. Nuestro pensamiento quizás es un poco utópico, pero es quizás pensar en la articulación del docente de común y de educación especial en pareja pedagógica. Pensar otro tipo de trabajo en donde realmente se pueda dar un ensamblado y un trabajo real en ese proceso de aprendizaje. poder correrse de las imposibilidades de la persona con discapacidad para empezar a mirar qué es lo que ese sujeto puede hacer allí y de qué manera. Bueno, y finalmente como ya me entiendo que estaremos en tiempo, vamos a leer las acciones que pensamos que es necesario para deconstruir ciertos saberes instituidos y que permitiría a través de la práctica docente poder producir esta desconstrucción. La toma de decisiones de los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que no solo sea la aplicación de un PPI o de un formato o de una grilla que viene a priori de lo que se pudiera producir en el aula. Comprender por parte de los docentes cómo se plantean los aprendizajes. Entonces, trasciende de cuáles son las condiciones individuales para el aprendizaje de ese alumno con discapacidad. En los dispositivos educativos de inclusión es necesario un trabajo colaborativo para transformar conocimientos escolares, haciéndolos accesibles a los alumnos. Ahí yo quiero agregar algo, y es que muchas veces ese trabajo colaborativo termina también teniendo un aspecto paradojal, porque se producen ciertos efectos de la negación de la exclusión. O sea, con el intento de incluirlo, se generan cosmovisiones que se niegan a la exclusión de aspectos que no se pueden representar, que no se pueden analizar, sobre los que no se puede trabajar. Seguimos con la próxima. ¿Querés leer vos, Gaby? Sí, a mí me parece igual importante hacer como una salvedad. Cuando nosotros hablamos de reflexión, hablamos de reflexión en general no pensando únicamente en los docentes de escuela de nivel, sino también en los docentes de educación especial. Me parece que la articulación no se da porque no se encuentran en esas diferencias o en las especificidades que cada uno tiene. Me parece que es importante esto señalarlo. Algunas de las reflexiones sobre la práctica docente en inclusión de estudiantes con discapacidad, por lo menos las que nosotras proponemos, o nos fueron apareciendo en el recorrido de la práctica, tiene que ver con las tensiones y los interrogantes que se producen en ese trabajo profesional, y con poder significar esos aprendizajes que los docentes van haciendo en las prácticas, esas experiencias que van surgiendo y esos conocimientos que surgen de esa situación especial de aprendizaje y de enseñanza. Construir un poco esto que decíamos, esa corresponsabilidad pedagógica, ese trabajo ensamblado entre la modalidad de educación especial y la escuela de nivel, y problematizar esas prácticas que están naturalizadas. Que ya de por sí se dan. Ocurre, y nos ocurría por ahí, como bastante frecuentemente, cuando la maestra de educación especial llega a la escuela, un poco, el comentario que tiene es, bueno, acá tenés a tu alumno. Estas prácticas que a veces están tan naturalizadas, está bueno que también las empecemos a revisar y a repensar. Esas cosas que salen, que surgen, y que a veces no se pregunta uno sobre eso. Empezar como a romper un poco ese recorrido y esas concepciones y esas representaciones que traemos en nuestra formación, ya sea en el profesorado, en nuestro recorrido también como alumnos. Pasamos a la otra. Bueno, la inclusión de estudiantes con discapacidad requiere un planteo en cuanto al diseño, que es lo que vamos a tomar también del diseño. Digo, hay que pensar cómo se hace ese proyecto de inclusión educativa. En esto que por ahí decíamos, la escuela tiene un formato que cuando se incluye un alumno con discapacidad hay cosas a repensar, como la dinámica en el aula también. Hay muchas cosas a tener en cuenta que quizás no van a poder seguir pensándose de la misma manera que se pensaban al incluir a un alumno con discapacidad. Esto habría que ver si la escuela lo puede tomar por las mismas exigencias que el sistema y que la escuela tiene. Están sobre la obra, chicas. Dale, creo que esta es la última, me parece. Bueno, esto que decíamos un poco, la proliferación de recursos dentro de una misma sala, de una misma aula, que puede haber quizás varias maestras integradoras o varios APND dentro de un mismo curso. Y que en realidad los procesos de aprendizaje y de enseñanza no son satisfactorios en muchos casos. Y cómo los criterios de salud repercuten e interpelan a la escuela y a la educación. Digamos, un poco los diagnósticos y qué hacer, como protocolos de qué hacer dependiendo cuál es el diagnóstico del chico o del alumno. Poner un poco esto en cuestión, si tiene que ver con el proceso de enseñanza. Si realmente es necesario saber ese diagnóstico para poder llevar un proceso de inclusión. Sí, esto solo quisiera agregar. Que no es lo mismo el diagnóstico a priori que a posteriori. O sea, si hay un a priori, entonces se le consulta al manual, al manual de psiquiatría o al manual de psicopatología o al de discapacidad. No es lo mismo después pensar qué apoyos son necesarios a posteriori una vez que se conoce a ese alumno. Y desde el proceso de aprendizaje. No, digo, me quedé con lo que decía el compañero antes. No desde un modelo compensatorio. Sino desde ese proceso de aprendizaje de ese sujeto en particular. Qué es lo que necesita en todo caso. Como pensarlo desde ahí. Un diagnóstico más escolar que de salud. No sé si querés agregar algo más. ¿Vos, Virginia? No. Bueno, esto sería todo entonces. Bien, muchísimas gracias chicas. Acá les hago una consulta a la mesa. Tenemos dos presentaciones más, pero no sé si quieren hacer como un espacio de intercambio o avanzamos en las otras dos y después hacemos el intercambio final. ¿Cómo les parece? Porque estas dos presentaciones fueron como muy afines en las temáticas y quizás quieren plantear preguntas, consultas o algo. Se lo planteo a los asistentes que están acá en esta mesa. ¿Qué les parece? ¿Quieren que avancemos o hacemos un intercambio hasta acá y después relanzamos con las otras dos propuestas? Por mi parte, podemos avanzar. Sí, me parece que se vinculan en la tensión que ponen, me parece, a lo diverso y eso es muy destacable porque creo que es un lugar donde hace falta indagar y sobre todo interrogarse, que es lo que las chicas han presentado en último lugar. Es eso de cómo manejarnos con esta realidad que a veces más que respuestas hay preguntas, pero por las preguntas se empieza a desandar el camino. Y en el caso de la anterior, me pareció que está muy interesante el modelo para preguntarle por ahí en qué zonas y en qué regiones lo aplican, cuál es la extensión que tiene ese modelo, pero no sé cómo quieras, Caro, si querés ahora. Sí, a mí me parece que, aprovechando tu intervención, Andrea, haría como un breve intercambio para después relanzar en las dos temáticas que después van a desplegar ustedes. Si les parece, Rita, disculpá, vamos a avanzar en este intercambio, porque me parece que los dos trabajan con enfoques o temáticas distintas, pero están planteando las cuestiones de la inclusión educativa, justamente no pensada en términos de, digamos, exclusivamente muchas veces se piensa que la inclusión es trabajo con la discapacidad y con la presentación de las chicas. Claramente, cuando estamos hablando de inclusión educativa, estamos teniendo una mirada mucho más amplia en torno a esta temática. Y en particular, a mí, y era una pregunta que le quería hacer a los dos, cada uno desde el enfoque que hizo, me parece interesante lo que plantean en términos de la colonización. Los dos hablaron de una colonización, una colonización del discurso psicológico en el proceso de formación docente. ahí me parece, quizás yo del palo de la psicología, ¿no? Me parece que, yo reconozco eso, me parece que más la colonización viene por ciertos usos en que se piensa la psicología en el campo de la educación en términos más aplicacionistas, como diciendo, ah, bueno, esto dijeron, entonces esto tiene que ser como un uso normativo del discurso psicológico en vez de pensar el discurso psicológico a la luz de los propios problemas que establece el campo educativo, ¿no? Y ahí, en torno a la formación, digamos, me parece un gran desafío, y acá era la pregunta que les quería hacer, ¿cómo se representan? Y esto quizás ya hay avances en Perú severos sobre este punto, en el caso de Argentina conozco un poco más en torno a la discapacidad, pero es cómo se representa en esto bajado a la formación docente, ¿no? Porque no pasa solo por introducir el tema, es importante, por ejemplo, la interculturalidad me parece que es un tema que tiene que aparecer en los diseños curriculares de la formación docente, cada vez más, se está traccionando, pero cada vez más tiene que aparecer como interpelando las representaciones que hay sobre las cuestiones del aprendizaje, pero hay un punto que tanto uno como el otro están planteando que va más allá de los conocimientos declarativos, y que tiene que ver con el posicionamiento del docente, de las representaciones que tiene, de las cuestiones éticas que asume en el ejercicio profesional, y cuánto la formación toca en este punto, esos aspectos a ser trabajados en el campo de la formación, ¿no? Entonces, bueno, un poco precisando para severo, cuánto de esto, o qué bajada está teniendo en la formación docente, esto que vos estabas planteando, y en el caso de las chicas, cómo pensar, porque la presentación de ustedes tiene dos dimensiones, la dimensión del trabajo institucional, que es una dimensión, me parece muy diferente a pensar las cuestiones de la formación, hay dos apuntos ahí, es cómo se trabaja en la dimensión institucional, la articulación con los maestros integradores, la relación con la educación especial, la educación común y todo, pareja pedagógico, no, esas son dimensiones institucionales, y el otro aspecto es que de todo esto nos sirve para traccionar o pensar la formación docente, digamos, estoy hablando de formación docente a nivel inicial, o sea, estoy pensando en la formación de futuros docentes. Bueno, muchas gracias. A ver, primero un poco de contexto, por lo que preguntaban, estamos hablando, cuando hablamos de educación intercultural bilingüe en el Perú, estamos hablando de aproximadamente un tercio de colegios, nosotros tenemos en promedio unos 70.000 escuelas, y de esas 26.000, 28.000, hay un conflicto ahí sobre las cifras, pero es más o menos eso lo que hay como escuelas de educación intercultural bilingüe, la mayoría de ellas, por supuesto, están en zonas rurales, fundamentalmente, y algunas están en zona urbana, principalmente, digamos, del nivel primario, de inicial algo menos, y de secundaria algo menos también. Estamos hablando en promedio de unos 90.000 maestros, más o menos, que, digamos, absorbe este nivel, ¿no? Ahora, ¿qué decirles? La realidad lingüística en el Perú, hay lenguas como el Tau Chiro, que tiene cinco hablantes, y hay lenguas como el Quechua, que es la lengua más extendida, de la cual se habla de que tenemos por lo menos unos cuatro millones de hablantes. La ciudad donde hay mayor cantidad de hablantes del Quechua es Lima, y hay, efectivamente, bolsones poblacionales en algunos distritos, básicamente, de la periferia urbana, donde están, digamos, estas poblaciones de Quechua, Saimaras, y otras, ¿no? Shipío, Conío, en fin, una serie de otras lenguas, son 48, como les digo, y las 48 no están vitales, hay algunas que están vitales, pero hay un buen número que están, digamos, en riesgo, y otras que están en clara tendencia a la extinción. Lo que les digo del Tau Chiro, que tiene cinco hablantes, es, no hay estudiantes de Tau Chiro en las escuelas, obviamente, o sea, que sean hablantes de Tau Chiro, ¿no? Ya son personas mayores. ¿Cómo recuperar esas lenguas, la cultura, lo que es? Eso es parte de la política de este país, y en general los recursos y la orientación no es real, ¿no? No es una cosa que tú digas, ya la política se escribió y esto se va a cumplir, no. Es un poco como el marco normativo del cual hablaban nuestras colegas, ¿no es cierto? Podemos ser excelentes en el texto normativo, pero a la hora de la práxis, la transformación cultural que supone eso, estamos bastante lejos, ¿no? Entonces yo diría en primer lugar eso, para mirarlo, ¿no? Preguntabas por la colonialidad de la pedagogía, por la psicología, y acertabas al decir que esto tiene que ver con esa manera de entender, digamos, el rol de la psicología en la definición pedagógica. Lo que pasa es que creo que vivimos un tiempo, en los últimos, no sé, 50 años tal vez, más en los cuales prácticamente la pedagogía ha desaparecido y todos sus sustentos se basan fundamentalmente en psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, etcétera. Ese es el problema. Entonces no hay una valoración y además hay un cuestionamiento de lo pedagógico. ¿Por qué? Porque la psicología que entra, entra amarrada a conceptos como, por ejemplo, competencias, y competencias supone, en consecuencia, ya como miedo a la competencia. Y entonces todo ese background, digámoslo así, de la psicología, de la psicometría, es la que juega un rol fundamental. Y entonces va marcando, va sesgando, desde política educativa, que tiene que ver con resultados de aprendizaje, ¿no? Incluso cuando se habla de crisis de aprendizaje en el mundo, eso lo dice UNESCO, lo cierto es que estamos hablando de algo que tendría que ser medido. Yo estuve cuando tenían que medir el nivel de aprendizaje en una escuela en Iquitos, que es una zona amazónica, 500 estudiantes en esa escuela, pero claro, no aplicabas la prueba a los 500, sino a 20 del segundo grado. Y eso terminaba definiendo, en términos sociales, si era una escuela donde se aprendía o donde no se aprendía. Y los otros problemas que están metidos en la práctica pedagógica, no aparecen, ¿no? Entonces, pero esa es una reducción también de la psicología, o por lo menos es una cierta orientación de la psicología, ¿no es cierto? Es una psicología más comprensiva, más analítica y no tan clasificatoria como las que tenemos, ¿no? Incluso hasta se clasifica la inteligencia, ¿no? Hay inteligencia múltiple, hay inteligencia emocional, hay inteligencia musical, o sea, como si las personas pudiéramos, digamos, este, no sé, pues, desarmarnos como si fuéramos un rompecadeza, ¿no? No es así, ¿no? Es bastante más complejo y en ese sentido comparto esta idea que tú propones, ¿no? Ahora, formar docentes es complicado. Yo les decía que es un tema identitario, ¿no? Y esto me lleva a una cosa que una colega de Argentina, me parece que Susana Uberman, escribió hace muchos años un libro que se llamaba ¿Cómo aprenden los que enseñan? Ahí decía una cosa muy curiosa, ahí decía que los... los que se forman para ser maestros tienen que educar niños, pero ¿cómo saben qué es un niño? O sea, si no sabes qué es un niño, ¿no? ¿Cómo lo educas? ¿No? Y en realidad el único recurso, el fundamental que tienen para hacerlo es la experiencia de haber sido niños. Y entonces ella hablaba de la necesidad de reelaborar la infancia y la necesidad de reelaborar, yo digo, la adolescencia. Es decir, si el que se está formando para ser maestro, ¿no es cierto? Para que no sea eso que dicen la vaca se olvida de cuando fue ternera. Bueno, si no haces ese proceso y no tienes conciencia de tus propios recursos y tu propiedad, es difícil que luego puedas acercarte a una comprensión crítica de lo que podría estar ocurriendo con los niños, que son conflictos de violencia criminal, de racismo, de segregación, de discriminación, etcétera, que están allí, que a la hora que es el momento de justamente ayudarlos a fortalecerlos y a retrabajar eso, porque eso marca su proceso después de actuación ciudadana, de actuación laboral, de construcción de familia, etcétera. Entonces, si el docente no tiene ese espacio en su proyecto formativo, es complicado. En EIB lo vemos claramente, porque ha supuesto un desarraigo para el que se ha convertido en maestro, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hacemos para que no sea desarraigo? Si hemos hecho un arraigarse, una reconfiguración de lo que ellos son. Las huellas que dejó la escuela o estas prácticas de deconstrucción de las cuales hablan los colombianos y los bolivianos hace algún tiempo, lo que son importantes es tomarlas en cuenta en ese proceso de formación docente. Y termino con esto, no quiero extenderme, yo había escrito acá pensar en el otro para pensar en uno mismo y en consecuencia para repensar unos otros, ¿no? Tuve una brevísima experiencia con jóvenes, jóvenes, este, que eran, eran jóvenes down, que tenían un grupo de teatro y me invitaron para ayudarles a hacer la música de ese, en una obra que estaban haciendo, ¿no? La primera cosa con la que salí yo de esa experiencia fue no hay límites, o mejor dicho, uno no puede poner límites, que es una cosa interesante que decían las colegas, ¿no? Porque tú prescribes, el diagnóstico dice que la persona es esto, ay, 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 entonces lo trato como tal y no, y no, y no me abra la posibilidad de mirarlo ampliamente. Entonces, comprender a ese otro, mirar a ese otro, que es otra posibilidad de lo humano, ¿no es cierto? Difícilmente, este, es decir, si no hacemos eso, difícilmente vamos a, a lograr educar. Y entonces, y además, implica esto, esto, bueno, esto es peririano, ¿no? O sea, yo cuando quiero educar, al mismo tiempo me termino educando, claro, descubro otra posibilidad de lo humano, infinito, además diría yo, no sé si exagero, pero, y eso hace repensar en mi propia condición, y en la condición de ese nosotros, o sea, ¿cuántas otras posibilidades de lo humano hay? Y estamos hablando en este caso de, de, de dos situaciones, pero aquí, por ejemplo, una discusión sobre el tema de la homosexualidad en la escuela, un profesor de secundaria me dice, a ver, una cosa profesor, ¿qué me está diciendo usted? Que, si yo veo uno que es medio desviadito, miren la palabra que usa, medio desviadito, ¿qué hago? ¿lo corrijo o lo dejo nomás? Esa noción, absolutamente colonial, absolutamente, digamos, este, autoritaria, no sé, digamos, profundamente, no sé, deshumanizante, diría yo, este, también hace que pensemos que la educación, incluso cuando se dice para incluirlos, de inclusión, es asimilación, asimilación a un cierto patrón cultural, y ni aquellas personas que tienen discapacidades intelectuales, ni aquellos que tienen otras experiencias sexuales, ni aquellos que vienen de otras, de otras, de otros, digamos, de otras vertientes culturales, históricas, sociales, diferentes de lo que podríamos llamar lo eurocéntrico, o, o, o como querramos llamarlo, este, son otras posibilidades del humano, tienen lugar, y es solamente la existencia de una sociedad donde esto prima, donde hay una lógica de control por sobre el desarrollo de la persona, lo que posibilita esto, ¿no es cierto? no está extinto de lo social, aquí en Perú tenemos un psicoanalista que escribió un libro que se llama Nos habíamos choleado tanto, y cholear viene de cholo, que cholo es un poco el peruano, pero el de más bajo nivel económico, como dirían, tal vez en argentino, un huachito, ¿no es cierto? Los huachos, que son los... Ya bueno, el cholo es eso, y lo que él encontraba es que de su clínica, en su trabajo de clínica, la mayoría de las personas habían vivido esta cosa de lo... de haber sido choleados, y por supuesto también habían choleado, o sea, también habían discriminado, también habían tratado mal, y esto es una combinación un poco perversa, pero lo cierto es que eso se juega en las escuelas, eso se juega en todas partes, y ven que ustedes también en la clínica de la psicología, en la psicología clínica, también está presente, y él reclamaba el hecho de que, a pesar de estar tan presente, los psicólogos ni lo miraban, no lo veían, veían otros, estaban tan en sus esquemas que no veían qué era lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es esto para decir eso? Oye, perdón, perdónenme. No, está bien, gracias, pero porque tenemos que, quiero dar la palabra a tres intervenciones más, y después recuerden que nos faltan dos presentaciones más, así que sean breves para dinamizar el espacio y no extenderse, ¿sí? Muchísimas gracias, le doy primero, si bien levantaste Roxana, le doy primero la palabra a Virginia, que eran de la representación de la presentación, y después vas vos, Roxana, y Rita, y ahí cerramos esta primera parte de intercambios. digo algo, yo vivo en el campo y empezaron a cortar leña, entonces si escuchan una máquina muy fuerte, corto y listo, apago el micrófono. Solo esto, una hipótesis que se me acaba de ocurrir, pero con este prólogo, Andrea, tal cual, creo que los alumnos con discapacidad dentro de las escuelas de nivel, sobre todo, son un empuje constante a no cerrar la reflexión con respuestas, a que nuestra práctica tiene una tripa y es el sostener la pregunta, pero no la pregunta parasitaria, la pregunta, digamos, sin una intención de dirección, y en eso entiendo que tiene cierta identidad con el investigador, pero con el investigador que se compromete que su investigación no es por fuera de la posición ética del sujeto que escribe y que pregunta, eso por un lado. Y la otra cuestión es que en los alumnos con discapacidad y ahí sí, ahí sí no podemos dejar de tener en cuenta ciertos aspectos que el diagnóstico anuncia, sobre todo si la impronta es genética o ha dañado peri o prenatalmente funciones nobles del cuerpo biológico, es el gran enigma entre el pensar y la conducta. Entonces, ahí el campo de la psicología, sobre todo de las neurociencias que cabalgan en los últimos 50, 60 años, creo que podría decir aproximadamente, sobre todo desde que han aparecido ciertos artefactos extracomporales que le permiten a nuestros alumnos con discapacidad tener un trayecto de vida más amplio, ¿sí? Ese enigma entre la conducta y cómo piensan, ¿sí? Es colonizado por ese campo de las neurociencias. Claro, un enigma muy complejo porque la escuela es lazo social, son tiempos dinámicos, son tiempos instituyentes, hay una gramática escolar, hay una acción que no da tiempo a conceptualizarse y que tiene que ver con los lazos transferenciales necesarios para que se produzca el aprendizaje. Y ahí se ponen en juego un montón de dimensiones, pero entiendo que esta vacancia entre lo que la conducta muestra y comprender cómo piensan nuestros alumnos con discapacidad, si es colonizado por la psicología nos lleva al camino de las neurociencias y nos aparta de la práctica pedagógica. Muchas gracias Virginia, Roxana y después Rita recuerden ser precisas, ¿sí? En los comentarios. Breve, muchas gracias Carolina. Por ahí retomando algo que traía Severo quería comentarle que acá en Argentina una investigadora, colega, formadora de formadores, Silvia Caraveta le ha puesto un nombre así como esto que sucede con estudiantes que ingresan a los conservatorios de música con este digamos haciendo un paralelo entre lo que traía Severo cómo ingresan con su cultura con su gusto por unas músicas populares por ahí relacionadas más a la onda del rock etcétera y cómo las instituciones terminan haciendo una especie de conversión de esos sujetos en relación a la imposición de unas culturas hegemónicas que se transmiten al interior de los conservatorios cómo hay alguna especie de renuncia a esas cuestiones a esos gustos a esa a esa identidad con la que llegaron al conservatorio y que los llevó a acercarse al conservatorio en búsqueda de quizás profundizar en algunos estilos en algunas en algunas culturas musicales y que bueno nada me resonó a esto que traía severo y quería compartírselo en ese sentido la autora y colega es Silvia Caraveta por si quiere googlearla y verlo desde ese lado gracias muchas gracias Roxana y Rita tenés la palabra y con eso terminamos este primer intercambio muy cortito como dato de color nada más recuerdo que bajo la ley federal de educación en los últimos años de la era de los noventas en el ministerio de educación nacional se producían materiales y se formaban docentes bilingües para trabajar se hacían los diseños curriculares en Wichy y se formaban los docentes también pero de otra perspectiva desde las políticas compensatorias pero es un antecedente que también bueno podríamos hacer una analogía en términos de similitudes y diferencias nada más pero nada había una tradición acá también Sí por supuesto hay varios trabajos que también avanzan en esa línea Rita estoy totalmente de acuerdo acá en Argentina bueno llegamos hay otras cosas que podríamos decir pero vamos a continuar con los intercambios ahora vamos a darle la palabra a Laura Biasi egresada de la maestría ella nos va a hablar sobre condiciones requeridas para generar la reflexividad docente análisis de un caso de un maestro bibliotecario y su rol de coparticipación en el desarrollo de diseño curricular en el nivel primario Laura tenés la palabra muchas gracias Carolina bueno yo voy a comentar esta reflexión que se da en torno al trabajo de investigación de la maestría en formación docente con ese marco yo partí a investigar acerca del rol del maestro bibliotecario en las instituciones educativas considerando que en Argentina el maestro bibliotecario desarrolla una práctica pedagógica diferente al maestro de grado pero asimismo aunque es diferente trabajan en colaboración entonces las preguntas que guiaron esta investigación en un primer momento tenían que ver con cómo organiza el maestro bibliotecario su trabajo colaborativo con otros agentes cómo define este trabajo en conjunto y qué aspectos de su representación de la función como maestro bibliotecario entran en contradicción o no con la propuesta de trabajo en conjunto el propósito de en sí de toda la investigación tenía que ver con identificar las conceptualizaciones del maestro bibliotecario en relación a su trabajo en conjunto con el maestro de grado siempre en vistas de promover la reflexividad desde el enfoque de la didáctica profesional partimos entonces de indagar los estudios y las investigaciones sobre el rol del maestro bibliotecario considerando cómo se da el desarrollo de la bibliotecología en la Argentina cómo hay un escaso marco vinculado a la investigación dentro de lo que es la bibliotecología y el rol del bibliotecario en particular en las instituciones educativas qué características tiene la formación del maestro bibliotecario que puede ser una formación universitaria o de nivel superior no universitario cuáles son los principios fundamentales del rol el bibliotecario es considerado un gestor un experto en la información un mediador un conservador y que el maestro bibliotecario puede acceder a desempeñarse en ese rol desde diferentes trayectorias puede tener una formación previa como maestro de grado o directamente formarse para desempeñar el rol en la biblioteca asimismo relevando trabajos vinculados al rol del maestro bibliotecario encontramos que tanto en la provincia de Buenos Aires y también en producciones vinculadas al contexto nacional aparece la figura del bibliotecario como un asesor del docente como un especialista en la formación de usuarios un mediador en la promoción de la lectura un experto en la selección de documentos para trabajar desde el proceso de enseñanza y aprendizaje y también parte de una posible pareja pedagógica con otros actores institucionales asimismo relevamos el marco regulador del rol del maestro bibliotecario en la provincia de Buenos Aires y en estos documentos que son el reglamento de instituciones educativas y una resolución vinculada a normas de bibliotecas escolares una circular de nivel primario sobre la biblioteca escolar en el marco de la política educativa observamos como que en todos estos documentos se destaca el rol del bibliotecario como un docente de base que tiene una expertise particular es el nexo entre la biblioteca y los estudiantes y tiene también a su cargo tareas de promoción de sensibilización y de llevar adelante propuestas pedagógicas en contacto directo con los alumnos entonces vemos que en este rol que desempeña el maestro bibliotecario confluyen tanto lo administrativo como lo técnico y lo pedagógico que es lo que nos interesaba en este trabajo poder indagar un poquito más cómo se llevaba adelante esta tarea de coparticipación en contacto directo con los alumnos asimismo desde la mirada de la didáctica profesional empezamos a ver qué conceptos podían brindarnos elementos para poder indagar la práctica del maestro bibliotecario y también la reflexividad en torno a su práctica y en este caso nos remitimos principalmente a tarea y actividad como todo aquello que el profesional desarrolla en torno al desempeño de sus funciones incluye lo observable pero también lo pensado y también aquello que se hace evidente en un momento posterior a partir de las huellas de la actividad también vimos que es posible reconocer ciertas características del género profesional que es estas características compartidas por todos los miembros de la profesión que en algún punto confluyen las tradiciones heredadas y ciertas prácticas de reconocerse parte de un colectivo profesional en particular en este caso el de los bibliotecarios escolares como este género en cada uno de los sujetos en cada uno de los profesionales asume características singulares de acuerdo al estilo con el que cada sujeto se apropia del género entonces las preguntas que quisimos responder a partir de este trabajo tienen que ver con qué reflexiones realiza un maestro bibliotecario en este trabajo de colaboración con un maestro de grado para tanto planificar como desarrollar una actividad de enseñanza y qué reflexiones genera sobre esta participación en situaciones de enseñanza este fue un caso único por eso consideramos que es un estudio de caso se consideró aún maestro bibliotecario de la provincia de Buenos Aires y se analizó desde el dispositivo analítico de las prácticas propuestas por la clínica de la actividad que reconoce distintos momentos en este relevamiento del trabajo de campo una entrevista inicial donde el profesional explicita sus decisiones sus consideraciones cómo va a llevar a cabo la tarea un registro audiovisual de la actividad en este caso se desarrolló en tres encuentros en tres momentos y instancias dialógicas de encuentro entre el investigador y el profesional en vistas de promover la reflexividad que serían las entrevistas de autoconfrontación en este caso los criterios que se tuvieron en cuenta fue que el maestro bibliotecario o sea una maestra bibliotecaria tuviera conocimiento a la institución educativa tuviera estabilidad en el cargo tuviera una formación dual fuera maestra y bibliotecaria fuera una docente proactiva y que llevara adelante acciones en conjunto con los maestros de grado y lo que se observó fueron las intervenciones pedagógicas de la maestra de grado en situaciones de enseñanza para poder analizar el proceso reflexivo que se llevó adelante con posterioridad sobre esta práctica en conjunto bueno acá compartimos tres imágenes vinculadas a estos momentos que se observaron en el desarrollo de la tarea del maestro bibliotecario con un grupo de alumnos de segundo año en una escuela pública de nivel primario de la provincia de Buenos Aires finalmente en función de todo el material recabado fue posible proponer dos dimensiones de análisis la primera de ellas la articulación entendida del género y el estilo profesional recogió todas aquellas cuestiones que aparecieron principalmente en los diálogos de la entrevista inicial en un segundo momento la actividad de la maestra bibliotecaria en la trama institucional en este espacio confluyeron todas las observaciones a partir de los diálogos de la entrevista de autoconfrontación en la primera dimensión aparecen tres ideas con fuerza por un lado la idea de articulación por otro lado la idea de estímulo de lectura y por último la oralidad la articulación la forma en la que la maestra bibliotecaria entendía este trabajo en conjunto la maestra bibliotecaria desde el género y el estilo resignifica los desafíos que le plantea la normativa que le proponen este contacto directo y este trabajo directo con los alumnos pero ella lo entiende y lo explica desde un lugar de apoyo o asistencia asimismo prioriza su intervención desde la oralidad propone que la forma oral va a ser la manera en la que va a llevar adelante el intercambio con los estudiantes y el formato a través de lo que lo va a hacer es el estímulo de lectura la articulación es entendida para ella como un acompañamiento a través de un formato el estímulo de lectura acá tenemos algunos fragmentos de estos diferentes momentos de la entrevista inicial acompañar al docente contar un poquito sobre el autor sobre el texto mostrar el el título es la letra más grande que arriba o abajo está el autor es una actividad que no dura más de 20 minutos cuando son logrados por ahí sí es más intenso y dura los 50 minutos que es la hora de clase pero si no son 20 minutos para presentar brevemente el autor el trabajo sobre la oralidad sobre todo con los chicos hago mucho y también ven acá el título les muestro que es la letra más grande simplemente me ocupo de contarles el cuento en forma oral y hacemos cuestionarios u opiniones y a veces les digo si no hubiera terminado esta forma ¿cómo les hubiese gustado que termine el cuento? pero siempre en forma oral la segunda dimensión recoge dos grandes ideas la articulación nuevamente como complemento a pocho de esfuerzo que aparece nuevamente en este segundo momento de la entrevista a autoconfrontación y las condiciones institucionales que le dan marco que configuran la actividad del maestro bibliotecario nosotras nos ponemos de acuerdo yo me había pedido que buscar algo de la higiene o el cuidado algo que tenía que ver con la salud o las comidas nos ponemos de acuerdo ¿entendés? es como reforzar un poquito lo que ven con ella en relación a las condiciones institucionales y a la relación con los diferentes actores en principio con la maestra del segundo grado si son los 50 minutos que dura la clase esto también fue hablado con la inspectora son 20 minutos es un estímulo entonces se acordó con el directivo que iba a ser así aparte los tiempos no me dan yo roto en la mañana y en la tarde y para todos los grados tener un estímulo de lectura semanal necesito meter dos grados en 50 minutos bien comparto algunas de las conclusiones de este trabajo y en relación a la presentación que tiene que ver con bueno qué posibilidades y qué limitaciones presenta el dispositivo en función de la mirada sobre el investigador por un lado pensando en el intercambio y en el eje puesto en el maestro bibliotecario estas conclusiones no son acabadas sino que son unas primeras conclusiones no agotan la temática en estudio pero son unas primeras líneas como para compartir los acuerdos entre docentes enriquecen las propuestas didácticas para el aprendizaje de los alumnos en este caso los acuerdos o los trabajos colaborativos en la articulación confluyen circunstancias contextuales predisposición de los actores dimensiones institucionales formas de organizar el trabajo tradiciones el género y el estilo inciden en el modo en que son interpretadas las prescripciones los documentos normativos que en este caso en el rol del bibliotecario actualmente orientan el accionar las escuelas del nivel primario de la provincia de Buenos Aires cada docente tiene una forma particular de inscribirse en el ejercicio de la profesión de acuerdo a los conceptos que trae consigo acerca del ser profesional de su formación de su experiencia que terminan de redefinirse en cada contexto institucional las reflexiones en torno a la posición del investigador en torno a este trabajo surgieron algunas inquietudes vinculadas a que quizás las reflexiones que se provocaron en este encuentro dialógico no eran las que por ahí esperaba como investigadora o desde mi sensación por ahí tenía otras previsiones acerca de cómo iban a ser los resultados y cuáles iban a ser las conclusiones y bueno yo creo que los alcances y limitaciones de la posibilidad de llevar adelante un trabajo en un estudio de caso con estas características tienen que ver entre otras con la influencia de la propia experiencia del investigador en este caso era la primera vez que yo implementaba el investigador en forma completa y en forma individual el impacto en las formas de preguntar y repreguntar el alcance del protocolo y la rigidez en torno a este protocolo que uno elabora previamente y a veces no recoge el intercambio o por ahí no tiene en cuenta algún alimento que el profesional destacó en su discurso y uno no lo recuperó también la selección de caso y que quizás también la posibilidad si surge alguna dificultad o si en algún punto uno observa que podrían buscarse otras conclusiones la posibilidad de reorientar la búsqueda y también este límite que yo considero estrecho entre ser un guía reflexivo y ser un investigador observador y no evaluador de la actividad docente analizada este poder acompañar al docente en esta reflexión sin colocarnos y sin expresarlo desde nuestras preguntas nuestros comentarios nuestras maneras de asintir a lo que va diciendo que evalúen de alguna manera la actividad realizada y por último esta investigación abre la puerta hacia otras posibilidades vinculadas a poder seguir conociendo el rol del maestro bibliotecario en función de los documentos normativos en otros niveles en otras tareas en contacto directo con los alumnos ver de qué manera estas condiciones contextuales circunscriben el ejercicio profesional y poder indagar cómo este rol profesional se da en distintas jurisdicciones del país muchas gracias por su atención gracias Laura por tu presentación y ahora damos lugar a la presentación de Andrea Seirval sobre enseñar a escribir gestos profesionales y reflexiones de un docente de literatura Andrea tenés la palabra ¿Está silenciada Andrea? Ahí está ¿no? Sí como había puesto la presentación no me había dado cuenta que había quedado silenciada bueno tal como como has dicho esta presentación uy esta presentación se llama enseñar a escribir gestos profesionales y reflexiones de un docente de literatura está realizada en el marco de la maestría en formación docente de la UNIPE de la cual me siento parte y sumamente agradecida a Carolina en nombre de la coordinación forma parte evidentemente de un trabajo que estoy haciendo y que está bastante avanzado pero como bastante avanzado los que han pasado por estas situaciones saben que es el momento en el que se abre mucho el panorama hay que cerrar y bueno es un momento es un momento bastante bastante complejo desde el punto de vista productivo y constructivo para mí y estoy tratando de ordenarlo entonces van a haber cierta ordenación en las primeras palabras me crucé indagando en textos como hacemos la mayoría con una cita de Jimeno Sacristán que dice que bajo la acción siempre hay una teoría tal vez no una concreta sino fragmentos de todas ellas el problema primero está en saber si se tiene conciencia o no de ello es decir si esa teoría es explícita o implícita ser consciente del sustrato que guía la acción es una primera condición para su racionalización y cientificidad bien me interpeló sobre todo porque en el campo no 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 conozco tanto en los otros campos disciplinares pero supongo que que debe ser bastante similar en el caso de la lectura y la escritura es decir el componente esencial de lo que fue transformándose en transversal pero que partió desde la enseñanza de lengua idioma nacional castellano prácticas del lenguaje literatura etcétera etcétera justamente se ha dado una amalgama de teorías bastante interesantes que hacen que el docente y esto por supuesto que está está documentado rastreado que el docente de lengua y literatura no para para inscribirse en el género profesional y también para para postularse dentro de un estilo que lo caracteriza en muchas ocasiones aglutina ensambla teorías y eso torna a la actividad docente sumamente interesante bueno la investigación en este caso la postulo en dos situaciones uno de los grandes inconvenientes inconvenientes y a la vez desafíos y a la vez oportunidad también porque toda toda situación como de crisis muchas veces es una oportunidad lo que me sucedió a mí es que cuando estaba por empezar el trabajo de campo entramos en pandemia así que evidentemente hubo un año en el que no se no se pudieron realizar bajo las expectativas o la planificación que teníamos dispuestas la aproximación al campo y entonces cambió esa situación cambió cuando se abrieron las puertas a una etnografía de tipo virtual y por supuesto a la luz de la vacunación y los descensos de casos poder hacer empezar en septiembre en agosto de 2021 y terminar en la investigación o el trabajo de campo en diciembre de 2021 ya en plena presencialidad por eso la tesis viró un poco su sentido y se propone indagar las reflexiones acerca de la actividad productiva que realiza un docente de literatura de sexto año del ciclo superior orientado de la provincia de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires vinculadas con la enseñanza de la lectura y de la producción textual para comprender cómo conceptualiza su actividad profesional un docente en el proceso de regreso a la presencialidad plena esto es importante porque el hecho de estar en la provincia de Buenos Aires hizo que fuese absolutamente imposible cumplir con el precepto que nos habíamos puesto el precepto metodológico de videograbar esto es porque la matrícula era tan alternante y venía sumándose de a tres que venían una semana cuatro que venían la siguiente cuatro y después eran tres y después eran cinco y después nunca la matrícula fue constante por lo que conseguir las autorizaciones y las habilitaciones para la videograbación no fue imposible entonces decidimos modificar la batería metodológica la ponencia simplemente explora una primera exploración o muestra el mecanismo de exploración y descripción mediante qué tipo de interacciones se construyó el proceso hacia la plena presencialidad en el aula de literatura luego de meses de mediaciones muy intermitentes y de realización de trabajos de lectura y escritura de complejidad acotada en una escuela secundaria del conurbano bonaerense esto fue estratégico en la institución porque se manejaban con un classroom un aula classroom para todas las materias cada materia tenía un tema y la biblioteca de en consonancia ahí podemos linkear con Laura en consonancia con lo que ella está mencionando la labor la labor y la fundamental labor que ejercen los bibliotecarios aquí los bibliotecarios lo que hacían como muchas escuelas era hacer impresiones para aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que no tenían conectividad y entonces lo que solicitaban era consignas muy precisas textos muy concretos y breves para poder acercarlos y que el volumen fuese manejable así que por eso hablamos de escritura y lectura de baja complejidad y la otra categoría es de extensión breve entonces ahí hay dos variables que nos empiezan a aparecer de entrada que son la extensión breve y la complejidad baja por la imposibilidad de hacer las interacciones del mismo modo que en presencialidad se apuntaba que pudieran realizar las actividades lo más autónomamente el marco teórico de la tesis se compone muy parecido a lo que venían mencionando con anterioridad o sea la didáctica profesional el análisis clínico de la actividad e incorpora una arista bien alineada dentro de lo que es la didáctica profesional un modelo particular que es el modelo EPR de Binatier y Altet originalmente de Binatier y Altet y luego perfeccionado por Binatier que analiza desde el punto de vista discursivo las interacciones subjetivas en situaciones didácticas luego la lectura y la escritura lo hemos estudiado sobre todo con Silvestri que dice que el discurso literario es un discurso sobre todo no colaborativo o sea hay una premisa también para la autonomía y para el acompañamiento del atamaje docente y que en esta situación evidentemente se veía altamente afectado no es Citric que postula también la escritura como una actividad interaccional Freire como con esa arista a la transformación a partir del pensamiento impulsado por la importancia de leer Ducro que propone como una escena una escena de voces y de interacciones Ducro es deudor de Goffman y por último Promone Abouk Promone quien propone la traza de la huella de la actividad sobre todo para los textos escritos para finalizar y para sistematizar esta parte no está hecha porque esa suerte de andamiaje de lectura y escritura en este contexto va a ser analizada con los resultados finales por el modelo también dentro o pariente cercano de la didáctica profesional que es el modelo multiagenda docente de Pechon y Zoulet que permite indagar los modelos de andamiaje de un enseñante teniendo en cuenta justamente el tipo de interacciones bueno la metodología muy parecida a la de Laura o sea apela a una etnografía clásica y a una mediada por tecnologías en este caso sobre todo al principio aunque después se continuó utilizando como reservorio los sitios classroom y la mediación con biblioteca por lo tanto fui posicionada como profesor invitado en el classroom y pude observar las interacciones sobre todo con las calificaciones finales es un estudio de caso también porque contempla a un estudiante con un docente en una escuela y en una situación con las limitaciones que pueda llegar a eso tener y como habíamos dicho el marco teórico es el que mencionamos y es es similar al de Laura las etapas bueno la primera etapa tenemos una entrevista inicial y el registro y grabación de clases las virtualizadas que fueron las primeras que fueron tres clases se registraron solamente y no se llegaron no se llegaron a grabar por esta dificultad con los accesos que se fue dando sobre la marcha y si nos permitían grabar pero no 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 era posible video grabar así que bueno eso suscitó que hiciéramos un registro un registro registro escrito de la actividad la etapa dos que es en la que estamos es de las transcripciones de todas las interacciones y hicimos una entrevista parcial porque son muchas clases hay 18 clases video grabadas no se van a utilizar todas se van a utilizar segmentos de cada una de ellas pero son un montón y en esta etapa estamos en el análisis EPR la tercera etapa supone cuando terminado de seleccionar de seleccionar los episodios para el análisis y realizado el análisis EPR se le va a presentar justamente al docente ese análisis para proceder a la autoconfrontación y luego vamos a someter eso al análisis con el dispositivo de pedagógico de análisis pedagógico de la didáctica profesional y la multiagenda del docente seguramente esa multiagenda del docente se le proponga se le proponga en el sistema de autoconfrontación se le proponga al propio docente que trabajemos en determinar el modelo de andamiaje en el que se coloca y las razones y en una situación que nos da la libertad para para que el docente hable de sus preocupaciones de sus frustraciones y creo que en ese caso es una oportunidad de esta situación porque hay mayor apertura noto que hay mayor apertura a reconocer las dificultades y a reconocer los desafíos que la situación ha impuesto bueno la escuela como ya dije está situada en el conurbano bonaerense el sexto año el turno mañana con orientación en ciencias sociales materia literatura clases virtuales y presenciales y un profesor con experiencia bastante experiencia en la escuela trabajo en equipo una escuela bastante tranquila una escuela pública de una zona urbana como muchas de ellas de las que conocemos la mayoría y eso nos hacía pensar que la limitación del análisis de caso también se veía ampliada por la representatividad que esta escuela tiene como modelo de escuela bueno el modelo EPR de Binatie estudia la práctica docente en el aula desde la intersubjetividad y considera que tanto los contenidos que se van a enseñar como las hay una doble A las tareas que tienen lugar las tareas que tienen lugar en el aula y se vale del análisis del discurso y el análisis gestual entendido como el gesto como la acción el gesto en este caso que es una transcripción del francés se asimila a lo que podríamos decir en español como postura pero se traduce como gesto y se utiliza la doble terminología la lógica epistémica focaliza en las interacciones que se dirigen a los saberes sobre todo a los saberes disciplinares pero no solo a los saberes disciplinares sino que pueden ser saberes lindantes a lo disciplinar sobre todo en un área como la literatura que muchas veces recupera conocimientos de otros campos disciplinares por el tipo de discurso que pone en juego la lógica pragmática es la lógica quizás más interesante o viene siendo la lógica más interesante porque ahonda en las interacciones que hacen posible la comunicación de herramientas metodológicas para hacer posible la construcción del saber en la clase acá el docente lo que se vio es que todo el tiempo tiene que ir refundando tanto las consignas como las grupalidades para realizar esa consigna como los tiempos porque le es absolutamente imprevisto con quiénes van a estar en el aula qué han visto qué no han visto y bueno hay algunos comportamientos de la presencialidad pero anteriores a la pandemia que el mismo profesor se va dando cuenta al diseñar las actividades que en realidad no son posibles en el contexto a veces son a priori y a veces son a posteriori pero las comenta con mucha libertad y eso es sumamente interesante y la lógica relacional por supuesto se preocupa por las relaciones referidas emociones preocupaciones motivaciones del estudiantado que construyen un aspecto que en realidad es una dimensión de los gestos o posturas profesionales que es la atmósfera que poco se habla de eso la atmósfera de humor la atmósfera de seriedad la atmósfera de fastidio la atmósfera de pesadez la atmósfera de la digresión en que muchas veces es como un recreo mental y acá un poquito se va a ver eso bueno en relación con la lógica pragmática que es la primera que recupero acá se ve bueno esta consignas o el hablar sobre esta consigna que era la lectura de la novela de la obra de teatro La mala sangre de Griselda Gambaro se va a recuperar incluso en varias clases porque como los estudiantes también desde el punto de vista normativo y el docente desde el punto de vista normativo desde el punto de vista normativo no tenían mucha seguridad sobre los modos a evaluar el profesor y además esta matrícula que iba llegando día a día el profesor iba reactualizando las consignas y los trabajos a medida que esto iba sucediendo entonces dice bueno les voy a seguir subiendo ahí las actividades hablaba del classroom entonces ya se acostumbran tienen la clase presencial y traen el material que lo pueden imprimir lo pueden copiar en la carpeta yo traigo los trabajos en la tablet como los tengo editados y vamos a conversar en base en base a eso y vamos a estar trabajando a la par esperando que ustedes se pongan las pilas porque hacia la mitad del año es como que empezaron a mermar a mermar en el trabajo es normal cuando llega el invierno empiezan a bajar después del primer trimestre cuando están bueno safe y después en septiembre octubre quieren hacerlo todo entonces vamos a tratar paulatinamente y de manera progresiva y ahí se producen risas a ver ¿qué pasó? nada profe como que acá están en otra nos hicimos mala sangre todos con esta obra parece que el año que viene no la voy a dar por cábala el turno tarde no la quiso leer pero a ver ¿qué pasó? yo estoy curioso porque doy trabajo les doy la explicación y me contestan no profe gracias me contestan profe gracias o ¿cómo lo hago? el tema es que leer digamos no una una obra de no sé cuántas páginas o la obra de una obra que es larga ¿cómo? el tema de leer ver una obra no sé cuántas páginas eran o ver una obra por un video de una hora y media da fiaca no sé porque es una cosa que no me llama la atención en cambio no es lo mismo que ir a ver la obra en un video con mala calidad de video pero la gente ve series en Netflix la gente que ve series en Netflix se pone toda la temporada completa pero porque es una cosa que le llama la atención en cambio no es lo mismo ir a ver una obra que ver un video con mala calidad de video bueno acá lo que justamente aparece es el problema de los recursos ¿no? como el docente le plantea qué recursos dio y cuál fue la respuesta se explicita y el estudiante le dice que no solo es larga sino que además no le interesa y que por otro lado que sí le dio la alternativa del video pero que el video es de mala calidad ahí el docente no lo puse porque era demasiado largo ese episodio pero el docente le dice que sí que tiene razón que el video no es de buena calidad que es el que él había conseguido y que bueno lo puso como una alternativa más después les empieza a contar un poco la trama y les dice bueno ahí sí me dan ganas de leer contesta uno de los estudiantes u otro estudiante bueno la cuestión moraleja pasa 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 después no lo leen y no hacen los trabajos la mayoría la mayoría hay un grupito que muestran una resiliencia académica resiliencia académica y bueno eso sí eso sí lo hacen Andrea está cenora en cuanto a la lógica epistémica bueno acá se ve que la lógica epistémica en realidad lo que muestra es una complejidad que es bastante difícil de llevar adelante por el profesor en el contexto de lecturas que tiene y sobre todo no utilizando el pizarrón no utilizando ningún otro material que la oralidad porque lo que está contraponiendo es la burla la sátira y la alegoría o sea son conceptualizaciones bastante dificultosas por lo tanto es interesante como los estudiantes derivan a una episteme mucho más conocida que son los memes y el humor negro pero la verdad es que al docente le resulta difícil salir de esa encrucijada epistémica y se da cuenta y también lo recupera en la próxima clase intenta manejar el pizarrón un estudiante le dice que maneje el pizarrón para darlo a entender pero él no se siente muy cómodo con el pizarrón y lo descarta finalmente en la relacional que es acá mostramos una suerte de digresión digresión que los estudiantes justamente en esta situación del humor negro utilizan luego cuando el profesor quiere retomar la lógica epistémica le empiezan a preguntar porque él vivió en Holanda y le empiezan a preguntar sobre si es difícil aprender otro idioma cómo es vivir en Holanda y la cuestión del holandés ya casi terminamos entonces los primeros los primeros resultados que estoy teniendo que esta como les decía explicación reiterada de materiales y las actividades la evaluación de conductas de los y de las estudiantes que aparece permanentemente no hacen 90% tengo que hacer yo hay como una entre queja y reclamo la evaluación de los de los resultados obtenidos por parte del docente pero también la evaluación de los materiales de los estudiantes y la representación que los propios estudiantes dicen de la dificultad que les 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 representa no la representación de la de la extensión que les complejiza no el seguir las actividades tiene una altísima frecuencia de aparición la lógica pragmática en todas en todas las clases la lógica epistémica apareció como como un problema el manejo netamente oral sin ejemplos y altamente conceptualizada por ejemplo en estos segmentos y bueno acá sin uso del pizarrón que fue pedido por los estudiantes fue algo que que bueno que luego terminó con la digresión porque no no se lograba no se lograba seguir la explicación del docente hay una alta ejemplificación con referencias literarias que los estudiantes desconocen entonces ahí también vuelven a producirse estas digresiones que van siempre hacia la lógica relacional o sea temas de ellos temas del profesor poca interacción de los estudiantes cuando están en ese momento y menor frecuencia en la clase justamente porque todos parecen como evitarlo y la lógica relacional interés por aparece acá mucho por el idioma por el país por otras cosas por otras culturas pero escasa escasa frecuencia a su vez que esto por a mí no es lo menos esperado pensé que iba a haber mucha más referencia cómo están cómo se sienten o cosas por el estilo pero bueno dio un un índice bastante poco poco frecuente de interacción relacional Andrea vamos cerrando porque Laura se tiene que ir entonces así le podemos dar lugar también y cualquier cosa volvemos y ahí está esos son los primeros datos de la lógica pragmática en primer lugar la lógica epistémica en segundo lugar y la lógica relacional en último lugar es todo bien muchísimas gracias gracias por acotar Laura Andrea después cualquier cosa podemos volver si hay un poquito más de tiempo pero Laura se está teniendo que ir entonces queríamos dar lugar te voy a decir si dejas de compartir pantalla así abrimos el diálogo a el intercambio comentarios sugerencias reflexiones que le han generado las intervenciones de las colegas en el chat pueden dejar preguntas pero no hay por ahora hay comentarios Roxana dale sí bueno agradecerle por supuesto acá a las colegas que expusieron esta segunda parte también y nada registrar por ahí una coincidencia con Laura en relación a la posición del investigador que fue algo que yo me pregunté desde un principio antes de recortar mi tema también de investigación porque justamente yo como soy profesora de inglés me 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 iba a llevar a esto que marcaba Laura como conclusión de esta cercanía o de la posición ya tomada de la investigación del investigador en relación a determinadas prácticas Así que en ese sentido quería compartirle a Laura que para mí también fue una preocupación que la tuve desde el inicio y que por eso yo circulé después por otro lado. Y por ahí coincidir también con Laura en estas conclusiones respecto a las limitaciones del dispositivo para promover la reflexión y en esta cuestión de hasta dónde este dispositivo permite la explicitación quizás de la reflexión. Porque no quiere decir que el docente no se ponga en reflexión sino que quizás no surja explicitado en el momento en que uno hace ese recorte de la entrevista de autoconfrontación. No me quiero extendernos. Bien, yo ahí también sumo comentarios en donde pensando en lo que habían planteado Gabriela y Virginia y lo que vos traías Laura, me parece que un tema central también para pensar las cuestiones de la formación docente es pensar cuánto lugar se da, siempre hablando de formación inicial, cuánto lugar se da a pensar el trabajo con otros, o sea, me parece que la formación docente está muy centrada en una formación individualizada, digamos, ¿no? Se forma al maestro en su soledad y cuánto estamos formando respecto de poder trabajar con otros, ya sea en pareja pedagógica, ya sea en articulación con equipos, ¿no? Qué posibilidad tiene de trabajar o pensar articuladamente con profesionales que están en la propia práctica, como puede ser el maestro bibliotecario, como puede ser el equipo de orientación, cuánto lugar damos a formar o a introducirlos a nuestros estudiantes, ya sean en los diferentes niveles, ya sean en los diferentes niveles, y en particular estoy pensando en el nivel secundario, pero cuánto formamos para trabajar con estos profesionales, que se los ven en el propio ejercicio profesional, ¿no? Y que ahí tienen que ir como ensayando. Creo que eso es una tensión de la formación inicial, porque, por ejemplo, en la práctica de la formación docente a nivel primario, en Provincia de Buenos Aires, se trabaja en pareja pedagógica, pero después termina habiendo una evaluación individual, y una puesta en práctica individual, entonces en realidad se promueve este trabajo en conjunto, pero después termina siendo responsabilidad individual, el trayecto formativo. Así que me parece que esa es una tensión como para analizar. Sí, que interpela también a los programas de formación, ¿no? Como parte de nuestro objetivo, ir pensando cuánto de esto le estamos dando cabida. Acá en el chat también agradecen, hay algunos que se tienen que retirar y agradecen los aportes. En el caso particular, vuelvo nuevamente, de las intervenciones anteriores a estas, digamos, me parece que hay como un abordaje diferente respecto de cómo analizar las prácticas, cuando estuvimos haciendo la discusión con Severo y con las chicas, ahí quedó planteado un tema, que era trabajar sobre la descolonización del pensamiento de los futuros docentes, y ahí me parece que una herramienta interesante es la que se analiza en el trabajo de las narratividades, ¿no? O sea, trabajar con las narraciones, ¿sí? Que es, la narración te permite volver a tu experiencia anterior y reflexionar o volver sobre esas categorías que vos las das naturalizadas y que hay que empezar a trabajarlas. En el caso de los trabajos que ustedes están presentando, ya no estamos en el plano de volver a las cuestiones de la descolonización, digamos, sino me parece que estamos más centrados en los impactos que produce la formación, la configuración de cómo moverse en un sistema de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Andrea, nos traía cómo la pandemia cambió ciertas variables de la organización del trabajo docente, y entonces cómo el docente puede hacer esfuerzos para repensar o trabajar o qué aspectos se movilizan en relación a eso. Eso me parece que son temas interesantes para pensar cómo desde la formación docente tenemos diferentes recursos para poder pensar las prácticas, ¿no? Y en el caso particular de lo que nos traías, Andrea, pensaba, quería que me precisaras un poco más en el modelo EPR, porque entiendo que ese es un trabajo previo que vos haces a la autoconfrontación. Entonces, ¿cómo pensás dinamizar eso que estás trabajando, si te interprete bien, en el campo de la toma de entrevista de autoconfrontación? Creo que lo que me interesa es justamente hacer un análisis previo, pero para poder encauzar con estas dimensiones las preguntas de autoconfrontación. Justamente porque creo que la dimensión de lo pragmático, lo relacional y lo epistémico, ha sufrido un vuelco, evidentemente en este caso, en el caso se ve que produce un cierto desajuste, una cierta preocupación en el docente, que es constante, y entonces quiero poder deslindar esa preocupación, ¿no? Es preguntar sobre, por ejemplo, esta lectura que tuvo que dejar de lado, si le ha pasado con anterioridad, frente a los comentarios de los estudiantes, de la complejidad y de la extensión de los textos, preguntarles ahí si cree que es algo particular de esa situación, si cree que puede llegar a tener una continuidad. Es para encontrar en mí, a partir de ese instrumental teórico, la organización de la entrevista de autoconfrontación. No sé si se entiende. Es como definir yo, frente a una situación inédita que sucedió y que yo tampoco tengo ni como la práctica, observarla, tratar de comprenderla para poder preguntar. Y en ese sentido creo que es un proceso de aprendizaje también para mí, porque no puedo ir a hacer las preguntas con tanta facilidad frente a estas cuestiones que fui registrando. Me parece que forma parte de eso, ¿no? De como primero comprender, es un trabajo más difícil y mucho más complejo, me estoy preguntando cómo hacerlo, y me resulta muy interesante que me preguntes justamente por eso, por eso puse los círculos, porque es la única forma que le encontré a este pasaje. Es como aproximarme con alguien que me echara luz sobre lo que estaba vivenciando. No sé si respondo. Sí, sí, vamos a ir conversando sobre eso. Severo, ¿querías...? Yo me ponía, bueno, primero agradecerle a Andrea la valentía esta de intentar usar esa círculo, ese es un esfuerzo por ver cómo resolvemos un dilema, ¿no? ¿Cierto? Yo tengo la sensación a veces, cuando hablamos de estos dispositivos, de que estamos actuando como en clínica, es decir, como si esto fuera una... Yo soy maestro, no soy psicólogo, ¿ya? Pero entiendo que hay una lógica en general, digamos, más tradicional de la clínica, que es normalidad, normalidad. Y la idea de confrontarlo, de que se autoconfronte, es para ayudarle a pasar desde una suerte de tránsito, entre una lógica de no comprensión o de una actitud más instrumental en la práctica pedagógica, a pasar a una más consciente, más crítica, etcétera. Sin embargo, yo entiendo que tiendo a diferenciar entre el dispositivo y la cultura que comporta la actitud reflexiva. Entonces, el dispositivo en función de esa cultura reflexiva, pero hay un momento en que el dispositivo se relativiza, porque lo fundamental es el proceso de la persona, la actitud reflexiva, que no es como a veces piensan, ya es una competencia lograda, y entonces, no, no, siempre es ondulante, ¿no? Es decir, a veces las cosas se nos pasan, es, digamos, es normal, pero yo creo que es un dilema. Y el otro dilema, digo yo, es el de la intervención, ¿no? Igual, una lógica clínica, es como el cirujano que entiende que tiene que hacer una estrategia cada vez menos invasiva. ¿Cómo haces esto, no? Acá nosotros hablamos mucho del acompañamiento docente. Y yo les decía, bueno, pero el acompañamiento ha terminado siendo una forma de normalización de la práctica docente. Es decir, el acompañante va con su pichita, con sus ítems, con sus indicadores, ¿no? Y digo, pero eso no es acompañamiento, ¿no? Una profesora me comentaba, esto de latín, una profesora de latín me comentaba que esto viene de acompañar, compañero viene de un pan y dice, es aquel con quien comparto el pan, ¿no? Entonces, esta lógica de compartir es distinta, porque obviamente es más horizontal, pero además, pero no, yo digo, una persona para entender, ¿no es cierto? Estas cosas, los problemas de su práctica pedagógica, usa los recursos que tiene, pero puede ser que los recursos que tenga no le permitan abrirse a otros nuevos recursos. Y es ahí la intervención, digamos, de un segundo, de una persona que es su acompañante, la misma la acompaña, le ayuda a enriquecer los recursos que tiene. Pero creo que ahí hay un equilibrio difícil entre ese acompañarlo y el intervenirlo, ¿no es cierto? Porque ahí se juegan como dos modelos, ¿no? Un modelo de prescripción del docente y de lo que debe ser, y un modelo más bien abierto, más comprensivo, como, entiendo, está, digamos, la perspectiva que está colocándonos Andrea en esta discusión. Y a mí eso me parece, ese es el dilema del formador, creo, y nada, gracias a Andrea por este aporte. Gracias, Severo. ¿Comentarios? Andrea o... Ah, Laura ya lo estaba. ¿Querés agregar algo? ¿Querés agregar algo? Yo si no me sumo, Andrea, a lo que planteó Severo, efectivamente creo que dentro de lo que estamos pensando en el análisis, digamos, en el marco de la maestría, nosotros proponemos un análisis clínico de la actividad desde el campo de la diáctica profesional y la clínica de la actividad, en donde buscamos promover procesos de aprendizaje en los docentes respecto a su propia práctica, pero que también eso nos sirva, no es solo para los docentes en particular, sino que nos sirva para reflexionar sobre el campo de la formación en general. En ese punto, Andrea, lo que quería preguntarte era cuánto de lo que vos venías haciendo, de lo que venís trabajando, entra en diálogo entre la didáctica profesional y la didáctica específica, que yo no manejo tanto, pero pareciera, digamos, que cuando te iba escuchando, yo decía, bueno, cuánto de este tipo de abordaje que estás haciendo no hace específicamente a una didáctica de la literatura, digamos, en un análisis de la didáctica de la literatura, en tanto hay un énfasis respecto de cómo va trabajando con los estudiantes. Entonces me interesaba conocer tu punto de vista en relación a eso también. Sí, creo que sí, que tiene justamente esa problemática, que es cómo resolver desde el punto de vista de una didáctica general y de una didáctica específica, que es la didáctica de la lengua y la literatura, de la lectura y de la escritura en este caso, sí, creo que es un proceso que estoy transitando y justamente la presentación de mi trabajo tiene que ver con eso, con poner a prueba mi proceso de pensamiento para saber cómo pulirlo y hacia dónde encauzarlo. Justamente no es un trabajo cerrado, sino que es un trabajo que está empezando y que lo que busca es eso, es desde no olvidarse de la disciplina, porque me parece que es importante, pero entiendo la tensión que hay entre la didáctica más general y la didáctica más específica. Sí, me parece que desde el lugar epistémico hay justamente un lugar en el modelo de Binatie que permite hacer caber a la didáctica específica, porque lo epistémico aparece ahí. Sí, ahí habría que precisar también las relaciones entre didáctica general y didáctica profesional, ¿no? Me parece que no sé si son equivalentes en ese punto. Digo como para poder ir viendo diálogos y aspectos a pensar, digamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Comentarios? No, muy bien. Por ahí pedirle a Andrea, si después me pasa por chat, por favor, la referencia de la primera filmina, una de las primeras donde hablaba de la práctica de Jiménez Sacristán. Muchas gracias. Me hiciste acordar, por último, quería preguntarte, Andrea, en torno al trabajo que tenés pensado, que algo dijiste, pero me gustaría si tenés algo más para explayarte de cómo lo tenés pensado en el diseño metodológico, el modelo de multiagenda docente en el marco de la autoconfrontación. ¿Cómo lo pensás, ese modelo, en el marco de la autoconfrontación? ¿Qué te puede aportar, digamos, no? Algo dijiste, pero me gustaría que te puedas como explayar un poco. A mí me parece que en el modelo de la multiagenda es lo que postula son dimensiones que tienen que ver con cómo el docente se visualiza en sus prácticas. Y tiene expresiones bastante coloquiales, como si siente que suelta marras, si siente que... Cómo se identifica metafóricamente, ¿no? Entonces, quizás lo pensaba, porque el docente es un docente que todo el tiempo se está planteando como autorreconocerse. Creo que por esto que decía, por la... Justamente la situación en la que le tocó dar clases, creo que podría ser, si piensa que frente a esas posibles metáforas de sí mismo, podría llegar a encontrarse o identificarse con alguna de ellas para ver qué piensa de su estilo, o si le gustaría incorporar como alguna otra figura de sí, ¿no? Como llegar a ese lugar en el que, bueno, decís, bueno, acá hay estas... ¿Existe esto? ¿Existe esto? ¿Qué te parece? ¿Cuál de las categorías te parece que podría identificarte? Y no solo eso, es que si ninguna te identifica, si tuvieras que, no sé, ponerte un nombre como docente, ¿qué te pondrías? Carpintero, no sé, jardinero, me parece que eso podría ser interesante, ¿no? Como buscar una metáfora de cómo se ve uno en la tarea de enseñar. No sé si es claro, pero me parece que al tener metáforas es bastante interesante. Sí, el trabajo de metáforas lo conozco y es interesante, en tanto me parece que te tracciona en el diálogo que querés generar, ¿no? Y con esto de evitar caer en la posición de evaluación, digamos, ¿no? Que es como el arte de la autoconfrontación, ¿no? Y que también lo planteaba Laura, lo planteó Roxana, es un tema central en todo el análisis de las prácticas, y que también traía Severo, que es entre acompañar o intervenir, diciéndole o dándole a entender al otro por dónde va la cuestión, ¿no? Entonces ahí cómo podemos encontrar una producción de saber en ese punto. Sí, no sé, lo pensé, pero es la etapa que todavía no está armada, así que me pareció que como se viene dando podría llegar a ser. Obviamente es una intervención, pero intentaba hacer una intervención como apuesta a conversar, no como apuesta ni siquiera a evaluar, sino en algún punto la autoconfrontación siempre pone sobre la mesa desde el punto de vista discursivo algunos presupuestos. Me parece que eso también es inevitable. Y que uno, por supuesto que va a ir buscando cierta objetividad o cierto cuidado, pero eso es inevitable. La subjetividad, desde cualquier aparato teórico, se imponen ciertos presupuestos, subyacen presupuestos, que traccionan, y en esa palabra que vos usaste, la tracción, que es como revivigotskiana, me parece que siempre uno está poniendo sobre la mesa algo y al enunciarlo está, si se quiere, enviando hacia algún lugar. Creo que en las próximas presentaciones que vienen vamos a poder volver a recuperar y seguir profundizando esto en el marco del análisis de las prácticas. Les comento que Ruth Milena Páez tuvo un inconveniente, no va a poder estar en la mesa, entonces a continuación estaría la presentación de Roxana y la mía. No sé si quieren brevemente hacer unos cinco minutitos de corte para ir a recargar mate y demás y volvemos en esta segunda parte. No nos desvincularíamos, pero haríamos cinco minutos, por ejemplo son doce y treinta y cinco. No, volvemos a activar las cámaras para cinco minutitos para ir a reactivar, cambiar el mate o ir al baño o lo que les parezca. ¿Les parece bien? Bueno, muy bien, hasta luego. Perfecto. Nos vemos, no se corten. Gracias. 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 Carolina, una consultita. Bueno, damos inicio a esta segunda sesión o parte de todo el simposio sobre formación docente y análisis de las prácticas en el ejercicio profesional. En esta parte, la presentación de Ruth Milena no se va a poder desarrollar por unos inconvenientes, entonces quedan las presentaciones de quien les habla, que se llama la entrevista de autoconfrontación y el análisis de las prácticas docentes, el saber práctico y la formación docente, y el trabajo de Roxana Greco, que es egresada de la maestría, que es la acción cooperativa del docente director de orquesta estudiantil en el Conservatorio de Música. Vamos a dar inicio a la presentación que tengo a mi cargo. Esperen que les comparto pantalla. Bueno, como les decía, el tema en cuestión es el análisis de la entrevista autoconfrontación, principalmente mi presentación está orientada a hacer una reflexión en las cuestiones metodológicas en torno al análisis de la actividad docente y cómo estos aportes del análisis de la actividad docente nos pueden brindar insumos para pensar los procesos de formación inicial, en principio, aunque también creo que pueden ser aportes para también lo que hace a la formación continua, pero en particular mi diálogo estuvo pensado en torno a la formación inicial. Estas reflexiones metodológicas que les voy a compartir en torno a un tipo de entrevista que es la entrevista de autoconfrontación surgen en el marco de este proyecto de investigación que estamos desarrollando en UNIPE que ya está finalizando, que es la reflexividad docente en torno al análisis de las situaciones profesionales referidas a las prácticas de enseñanza de contenidos escolares, alcances y limitaciones de la clínica de la actividad, donde nos proponíamos de alguna manera analizar cómo los docentes actúan en el desarrollo de la enseñanza de ciertos contenidos y qué saberes y conocimientos se ponen en juego a la hora de desarrollar su actividad en un espacio laboral. Dentro de todos los objetivos que teníamos en el proyecto, nos focalizamos, o por lo menos la presentación mía se va a focalizar ahora, en un tema específico que es pensar las relaciones entre lo que son los saberes disciplinares, es decir, esas referencias conceptuales que tiene un docente, referencias teóricas que tiene un docente para pensar sus prácticas, y los saberes prácticos, es decir, todo aquello que va desplegando el docente cuando hace o se pone en ejercicio, que muchas veces pueden estar referidos a saberes disciplinares, y muchas veces son conocimientos implícitos, lecturas que hace en situación que los llevan a tomar determinadas decisiones. Entonces, en todo lo que hacemos en el análisis de las prácticas, a nosotros lo que nos interesa es focalizarnos en los diferentes componentes que se movilizan conceptualmente en los docentes en su ejercicio, y pensar entonces cuáles son los motivos y las razones por los cuales el docente desarrolla esa actividad, los motivos, es decir, aquello que causa u organiza, direcciona sus acciones, y las razones son los fundamentos por los cuales el docente hace lo que hace. Ahí suponemos que hay aspectos que son explícitos, y hay otros aspectos que son implícitos, y que nosotros queremos promover que se explíciten, porque consideramos que todo lo que un docente mueve en su ejercicio profesional es un material rico también para que podamos pensar lo que hace a nuestra formación inicial, o a nuestros programas de formación inicial. Si me están siguiendo en lo que estoy planteando, entonces tenemos tres conceptos centrales de los cuales yo estoy haciendo referencia, por un lado hablo de programas de formación docente, por otro lado hablo de actividad docente, y por otro lado hablo de práctica profesional docente. Son términos que están, los tres conceptos están relacionados entre sí, pero que también refieren a aspectos diferentes que se entraman o se enlazan. Cuando uno está pensando en el programa de formación docente, y en particular estoy pensando en una formación inicial, tenemos que entender que estamos pensando un sujeto que se suma, o que va a cursar un plan de estudios que está organizado en términos curriculares de determinada manera, con el objetivo de introducirlos en una comunidad especializada en términos conceptuales y también en el dominio de una práctica profesional. Y que para eso se organizan las asignaturas de determinada manera. Se distinguen saberes disciplinares de saberes prácticos. La mayor parte de las veces, y entre ellas están, como clásicamente se organizan los planes de estudio con la formación general, la formación específica, y la formación en la práctica. Entonces, esto ya nos delimita, estos programas de formación docente ya nos delimitan cierto recorrido o modo en que va a transitar ese futuro docente en la aproximación a un campo. Y nosotros no podemos estar exentos de conocer qué es lo que le va pasando a ese sujeto cuando ingresa en este plan de estudios y va a tener que intentar ir tejiendo cada uno de estos espacios curriculares que tienen objetivos diferentes, muchas veces quizás no articulados entre sí, motivo por el cual va a ir construyendo su actividad, no solo su identidad, sino también su cosmovisión y su manera de poder pensar cómo referirse en su actuar futuro profesional. En todo ese derrotero del plan de estudios se va constituyendo un sujeto que es un docente que va a definir su actividad. Y que hablamos por actividad docente inspirados en el campo de la didáctica profesional, a pensar en todos aquellos procesos cognoscitivos que moviliza un docente para cumplir con determinadas tareas. Generalmente se dice la actividad docente es lo que hace y por qué lo hace. Es decir, la actividad docente nos habla sobre lo que les comentaba antes, los razones y los motivos por los cuales un sujeto determina que tiene que hacer determinadas cosas en un ejercicio profesional. Y para eso moviliza saberes, conocimientos, representaciones y valores. Algo de lo que hablábamos antes sobre la identidad que tienen los docentes son procesos de construcción que hace el docente a lo largo de su programa de formación y también a lo largo de su historia de vida, de cómo él se percibe a sí mismo como sujeto en la vida social, que hace que movilice determinados recursos cognitivos a la hora de realizar su trabajo. Pero no podemos estar exentos de que esta actividad docente, de la cual gran parte colaboró el programa de formación para constituir esos procesos cognoscitivos de claves de lectura que tiene el docente para desarrollar su actividad, se implementan en un campo de prácticas específico. Y este campo de prácticas tiene una lógica propia que establece restricciones en las maneras del actuar del docente. La práctica profesional es un sistema laboral, el docente cuando ingresa a las escuelas está entrando en un sistema laboral que nosotros lo definimos como complejo y dinámico. También podríamos decir que algo que caracteriza esta práctica, y algo lo estuvieron diciendo anteriormente, son los niveles de incertidumbre, pero eso no me voy a meter en este punto ahora, no voy a avanzar en ese punto ahora, pero también en esta práctica compleja, en donde hay normativas, en donde hay cierta estructura de la organización del trabajo, en espacios de aula, la conformación de equipos docentes y demás, se proponen ciertos objetivos, el docente tiene que cumplir ciertos objetivos. Fíjense que esto, digamos, es quizás un poco diferente a cómo puede ser transmitido esta idea en el programa de formación. Y es una tensión que a nosotros nos interesa trabajar, analizar y pensar, justamente porque estamos queriendo formar profesionales que se van a insertar en este sistema complejo y dinámico de lo que es la práctica docente. Entonces, hecha esta caracterización de cómo estamos entendiendo la actividad docente y sus componentes entre el proceso formativo y el proceso de ejercicio profesional en el campo de las prácticas, yo ahora no voy, después si quieren puedo ampliar un poco más, pero me parece que los interlocutores que tengo estamos siguiendo este punto, digamos, nosotros nos referenciamos en dos marcos centrales que son la didáctica profesional y la clínica de la actividad para entender esta complejidad que yo les estoy planteando. Y dentro de esta complejidad que les estoy planteando y de estos marcos conceptuales, hay un tipo de entrevista en particular que nos interesa, que se llama la entrevista de autoconfrontación, que es una entrevista muy específica, es diferente a lo que uno puede estar acostumbrado en torno a lo que es una toma de entrevista tradicional, que generalmente busca conocer un punto de vista. La entrevista de autoconfrontación no solo busca generar un espacio intersubjetivo, sino que también busca promover un espacio dialógico que traccione sobre la reflexión conjunta entre los participantes de esa autoconfrontación. La autoconfrontación puede tener, o sea, este tipo de entrevistas puede ser simple, es decir, la dual, la clásica, que uno piensa como la entrevista entre el entrevistado y el entrevistador, digamos, entre el docente y el investigador, o entre el docente y el formador, pero también puede adquirir otras formas que son un poco más colectivas. Yo en el día de hoy voy a hablar sobre la entrevista autoconfrontación simple, que es la que más estamos acostumbrados a trabajar, o por lo menos la que hemos dedicado un análisis particular en el equipo de investigación en el que estoy trabajando. Bien, entonces, les comentaba, en este espacio que se genera de autoconfrontación, en donde queremos reflexionar qué recursos cognitivos moviliza un docente a la hora de realizar su ejercicio, hay algunos aspectos que son importantes tener en cuenta. Por un lado, lo que tenemos que tener en cuenta es la selección de episodios con los cuales nosotros queremos trabajar. La autoconfrontación, a diferencia de otro tipo de entrevistas, trabaja con materiales de registro audiovisual, fotos, huellas de la actividad, registros visuales que permiten al docente volver o evocarlo al momento en donde desarrolló su actividad, y estos materiales se constituyen como el medio a través del cual se establece el diálogo entre los participantes de esa entrevista. Y esto es algo interesante. Por la naturaleza del material, que no trabaja sobre algo que se evoca, sino sobre un registro audiovisual o visual sobre esas temáticas, y también porque en la selección de esos episodios, es importante trabajar en lo que hace el encuadre compartido, de por qué elegir estos episodios para conversar. No es unidireccional la selección del episodio. Y otro aspecto que se tiene que poner en juego a la hora de la entrevista de autoconfrontación, es justamente tener en cuenta qué interpretaciones hace el docente, que forma parte de esta entrevista, respecto de los propósitos que tiene la investigación, o el investigador, o ese otro, para poder proponerle esta selección de episodios, o estos materiales audiovisuales para conversar. Todo ese proceso de selección de episodios está en el plano de lo que es el espacio intersubjetivo, de negociación de significados, de lo que es lo compartido o lo explícitamente dicho que tracciona el análisis de esa relación. Otro aspecto que hemos visto, que es importante tener en cuenta en la autoconfrontación, es la relación que tiene el docente con el saber, o sea, registrar ese posicionamiento que tiene el docente con el saber, porque es la manera en que nos va a dar indicadores respecto de cómo ir posicionándonos nosotros en el diálogo con ese profesional para analizar los saberes que se movilizan. Claramente, en las entrevistas de autoconfrontación, hay dos grandes aspectos a considerar. Tenemos la dimensión intersubjetiva y la dimensión dialógica. En la dimensión intersubjetiva, que es la que es motivo de análisis, la que se explicita con un otro, cuáles son las razones por las cuales se busca que esa selección de episodios sea material de análisis, se explicita y se comparta con el otro, por qué nos interesa hablar sobre esos temas. Y después, por otro lado, es cómo se va desarrollando la dinámica de esa conversación, que tiene que ver más con el punto de vista dialógico, con el registro del otro, con el registro de poder hacer que ese otro, que es diferente a nosotros, encontremos un diálogo. Y no es ese diálogo unidireccional en donde yo te digo qué hacer, sino que realmente se constituya en un espacio de conversación. ¿Cómo logramos eso? A partir de hacer síntesis, de chequear cuál es el punto de vista de ese sujeto respecto de lo que veníamos conversando, de relanzar nuevos problemas para ver lo que opina el otro, así como el otro nos podría relanzar algún otro tema que quiera plantear en la entrevista. Y sobre todo, ir teniendo en cuenta las vivencias. Es decir, cómo se va discurriendo en la dimensión más emocional todos esos aspectos que forman parte de la entrevista de autoconfrontación. A continuación, y espero no extenderme mucho, voy a pasar a ilustrar una dinámica particular que tuvo esta entrevista de autoconfrontación, que es un modelo dentro de varios posibles, pero en donde intentamos dar cuenta de la importancia que tiene este tipo de diálogos para poder ir conociendo diferentes aspectos que se movilizan en el análisis de la actividad del docente. Lo primero que podemos decir en torno a la experiencia dialógica, nosotros en lo que vamos a leer ahora es un diálogo con una docente de primer grado, de nivel primario, en una secuencia didáctica sobre numeración. Se conversa sobre la actividad realizada. Previamente tenemos una entrevista inicial en donde anticipamos cómo piensa su actividad, qué proyecciones, qué planificación tiene, qué anticipa de los estudiantes y demás. Y en esa entrevista inicial también nos aparecen algunos datos, que yo los recojo, que no hacen tanto a la experiencia dialógica en sí misma, pero que son interesantes para pensar la relación entre la formación y el ejercicio profesional. Porque ya en la entrevista inicial, por ejemplo, la docente nos plantea que terminó eligiendo la docencia por el gusto de ayudar. Porque había elegido otras carreras, pero se termina inclinando por la elección de realizar un profesorado por el gusto de ayudar. Y uno se pregunta cuánto de estas intenciones iniciales por las cuales se acercan los estudiantes a un profesorado, son aspectos que tienen que ser trabajados al interior de los profesorados. Para poder ir pensando cómo posicionarse o cómo ubicarse o repensarse como futuros profesionales. No es que no hay trabajos, hay muchos trabajos que hablan sobre cómo los estudiantes llegan a los profesorados, pero lo que estoy planteando es cuánto de esto que sabemos de cuándo llega, es materia para ser trabajado a lo largo del proceso formativo, del programa de formación. Y se articula entre las asignaturas en ir trabajando lo que ellos conciben que es el acercarse al ser profesor. Y por otro lado, claramente poder saber que más allá de pensar las relaciones entre la formación y el ejercicio profesional, esto es algo común que podemos estar consensuado, digamos que son dos experiencias diferentes. O sea, por más que pensemos que la formación busca acercar a la práctica, hay algo de lo que es la experiencia de la práctica que en algún punto no se puede espejar en la formación. Pero sí nos puede dar algunas pistas de qué aspectos de la formación podemos tocar. Por ejemplo, en esta docente, ella decía que justamente cuando se pone el guardapolvo blanco empieza a ver un montón de cosas que antes no tenía. Y fíjense que no lo dice en el plano de la didáctica específica. Dice que en el plano de la didáctica específica, en el profesorado había trabajado mucho, pensándose en cómo trabajar con los pibes, de qué manera, con el contenido. Pero no así en la dinámica de la institución, que también son aspectos a tener en cuenta. Bien, la situación pasa de una clase, es una cuarta clase de la secuencia numérica, en donde ella va a empezar a trabajar, y da la apertura de una frase que dice, amigos, vamos a buscar la página 50, esta es literal de la docente, dice, amigos, vamos a trabajar, primer grado, vamos a trabajar en la página 50. Y a partir de ahí se suceden como 15 minutos, donde hay un desorden del aula y demás, y entonces eso fue un proceso de la selección de un episodio para conversar con la docente. ¿Por qué motivos? Bueno, en la entrevista inicial, ella había dicho que tenía una preocupación concreta, que era que los más rápidos del aula siempre terminaban diciéndole a los otros lo que era el contenido, y que los pibes de primer grado eran muy hábiles en copiarse, digamos, ¿no? Esta era la preocupación en la entrevista inicial. Sin embargo, ella también dice, a lo largo de todo el trabajo que fuimos haciendo, de que ella se empieza a sentir cansada en primer grado, y que esto la agota, y que no le gusta la experiencia en primer grado. Entonces, se decide, en la entrevista autoconfrontación, proponerle a ella, acá está citado cómo se la convoca a ella, se le propone poder pensar algunos episodios que implican trabajar con primer grado, que es pensar, que pensemos conjuntamente el trabajo con los pibes. Esto está dicho, y esto está seleccionado porque se vio con ella que el tema del cansancio era un tema que realmente le preocupaba a la docente respecto de su actividad. No era previo, era en el marco del análisis de la actividad en donde se recupera un aspecto de la docente. Y ella, cuando se le explicita esa clase con la cual se quería trabajar, habilita o piensa, llega a la entrevista de autoconfrontación habiendo visualizado ese episodio, y fíjense lo que dice, uno siempre piensa en lo que más le cuesta, llevarse un cuadernillo de actividades para complementar, o de prácticas, o de matemáticas, o de ambos. Y el que puede, nunca preparamos. Y esto, más allá de charlarlo, me di cuenta minuto a minuto, con el reloj de cuando iba pasando el tiempo, que estuve con ciertos chicos y dije, wow, me llamó la atención. Aunque en segundo también aparece, pero en menor medida. Es la demanda constante. En muchas ocasiones me quise parar ahí, en la pantalla, para explicar, o para dar una respuesta a lo que sea. Y siempre era, amigos empezamos. Empezamos a los seis minutos porque me venían a preguntar algo. Entonces, fíjense cómo acá, nuevamente, hay un buen marco de diálogo. La docente registra la situación. Yo no le explicité que quería ver en la clase cuatro, y sin embargo, explícita y ve que en la clase cuatro ella recorta el tema de no empezar, de no empezar la clase. Entonces, esto va a ser asunto que se termina decidiendo para traccionar en la entrevista de autoconfrontación. Nosotros empezamos a hablar en la entrevista, y digo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Viste la clase cuatro? Me dice, sí, y me dice eso. Con lo cual ya está bien preparado el contexto para empezar a hablar sobre eso, y yo tenía como una batería de temas de los cuales quería trabajar. Y entonces, ahí le relanzo, y le digo, bueno, recuerdo cuando cerramos toda la secuencia y pasé a dejarte los materiales, me dijiste que no te gustaba para nada estar en primer grado. Y ella me dice, lo sostengo, sentía como que era que no me podían seguir. Vinculada a un episodio efemérides, dice, yo decía, quizás soy yo que al no haber tenido no me pueden seguir tanto, no sé, a mí me gusta dar la clase y charlar, y se dormían. Eran dos o tres los que estaban, nada más. Quizás era una característica de este curso, en este curso había muchos más bebotes. O sea que, acá notamos algo cuando nos está diciendo esto, que hay algo que no se siente ella como que puede hacer con este grupo de primer grado. Que hay algo desde el punto de vista del trabajo con los pibes de primer grado que les resulta algún problema. Y fíjense, el otro aspecto que se plantea, dice, también terminabas cansada por una cuestión institucional, ¿no? Tanto a la mañana como a la tarde estabas en primero y esto te agotaba un poco. Ya estoy terminando, perdón. Y dice, sí, porque no todos pueden leer, qué iba a decir, cómo resuelvan, me costó mucho. Yo quería que, cuando, se lo sintetizo, pero ella decía que cuando diga la página sin cuenta, todos estén en la página como mínimo. Pero todos estén en la página como mínimo, era que no se copiaran, que no miraran al compañero, o sea, quería ayudarlos, ya lo había constituido como una instancia de intervención didáctica para lograr que los pibes encontraran la página sin cuenta. Y esto le terminaba trayendo una desorganización en la clase y un agotamiento en donde todavía no había deseado con la actividad que había pensado. Y entonces se le dice por qué se había detenido tanto en esos puntos y se consideraba que ese dedicarse a eso, con esta preocupación que tenía, que todos estuviesen en la misma página y que no se copiaran, le garantizaba las condiciones de aprendizaje. Y ella dice, no, no me los garantiza, ojalá es ese detallecito, porque es súper mínimo. Y entonces yo le digo, bueno, es un detalle al que le dedicas tiempo. Y ojo, estoy pensando en la dinámica de la clase, en cómo venís trabajando, que te está haciendo una demanda intensa. Y entonces ella dice, en primer grado creo que mucho tiempo es esto de organizarlos, que estén con el material en orden y listo para empezar a trabajar. Que organizarlos es importante. Y entonces yo le reconozco, le digo, sí, lo que planteaba no es que no hay riqueza en los espacios, sino cuál es el eje o el momento en hacer esas intervenciones, sabiendo que hay un costo muy alto en términos del cansancio. Y ella dice, igual el objetivo es dar la clase. Acá hay como cierta... El objetivo es dar la clase es una frase muy común en los docentes, en donde se resisten o expresan, como diciendo, bueno, más allá de todo lo costoso que me resultó, doy la clase y es rico, pero lo que se venía planteando era en qué momento y de qué manera. Y ella ahí plantea o termina dudando, quizás entrecortado desde todas estas maneras que surgieron de los pibes y quizás a mí no me sale darlo por alto, tengo que cambiar el foco y dejar pasar pequeñeces. Después, si hay ganas o si les interesa esto, les puedo desarrollar un poco más, pero para darle lugar a Roxana, lo que quiero focalizar es cómo en esta pregunta que eran los saberes disciplinares y los saberes prácticos en el ejercicio profesional, acá vemos un claro ejemplo de cómo hay ciertos supuestos que tiene ella respecto del trabajar con los contenidos de los pibes, que no se copien porque eso tracciona el aprendizaje y demás, y al mismo tiempo aparecen cuestiones de la organización del trabajo, de lo que ella no puede dejar pasar, de si un chico saca punto o no saca punta, de si puede buscar o no puede buscar la página, que traccionan el análisis de su propio ejercicio profesional y el costo que está pagando en términos más emotivos que no la disponen o la dejan como muy cansada respecto de poder generar situaciones de aprendizaje con los estudiantes en el desarrollo de la clase, porque estos eran los primeros 15 minutos y ya estaba como agotada la docente del inicio. Y ella dice algo interesante, dice que este trabajo con los materiales le permite acceder a un conocimiento diferente a lo que venía trabajando en las devoluciones en el marco del profesorado, porque dicen que siempre trabajas sobre lo que te acordás. Entonces me parecía que es interesante ver cómo la potencialidad que tienen estos tipos de materiales y este tipo de entrevista para trabajarlo en la formación docente, y en particular evitando, pensando en estos intercambios intersubjetivos, que no haya evaluaciones, sino que realmente sea una negociación de significados y una búsqueda de trabajar con el otro para que precise qué es lo que le está pasando. Trabajar desde lo que el docente o el residente en ejercicio trae, en este caso el problema del cansancio no había sido un problema que yo tenía interés de trabajar en particular, pero sí era un tema que salía muy frecuentemente en el diálogo con ella y que articulaba mucho todo el trabajo didáctico que había hecho ella a lo largo de esa secuencia. Bueno, el último punto ya lo dije, que es como la movilización de los saberes en ejercicio. Dejamos acá y doy la palabra entonces a Roxana para que pueda plantear su ponencia. reactivar audio, ahí está. Bueno, muchas gracias Carolina también por la convocatoria, hace ya un par de años la propuesta de participar era cuando estaba en proceso esta tesis y ahora bueno, ya está finalizada, así que finalizada es una forma de decir, digamos, está presentada y está defendida. El título de esta tesis fue la acción cooperativa del docente director de orquesta estudiantil en el Conservatorio de Música y se enmarcó en la maestría en formación docente ahí en la UNIPE y es una maestría que tiene, como dijo Carolina al principio, un carácter profesional y el objetivo es brindar herramientas para el análisis de las prácticas docentes como campo profesional y como marco conceptual, referencial y metodológico se ha adoptado la didáctica profesional. Esto entonces encuadra de alguna manera el proceso de trabajo que enfrentamos los tesistas, las tesistas a la hora de resolver algunas cuestiones de orden, tanto conceptual como metodológico. Es un estudio de caso, en tanto se seleccionó una experiencia particular, un docente en particular, en una institución en particular y es de tipo descriptivo porque lo que intentó describir fueron las acciones cooperativas de este docente ejerciendo una actividad particular dentro de la práctica docente en un conservatorio que se encuadra en, o sea, se ubica en la provincia de Buenos Aires, es un establecimiento de gestión estatal que pertenece a la Dirección de Educación Artística de la Dirección General de Cultura y Educación que se creó casualmente en 1980 con el fin de ser semillero para una futura orquesta sinfónica de la ciudad. Y esto va entonces también tener impacto luego en este proyecto institucional que es la Orquesta Estudiantil. Recibe matrícula local y también de distritos vecinos a partir de los nueve años de edad y forma docentes y o instrumentistas en las carreras de profesorado en música, de instrumento, profesorado en música con la orientación musical y las tecnicaturas. La Orquesta Estudiantil en realidad es un proyecto de definición institucional que fue creada en el año 2006 que intenta extender o hacer extensión a la comunidad y que facilita la inserción institucional en la comunidad y que contribuye al enriquecimiento cultural de la ciudad de enclave y las localidades aledañas. Y es una experiencia de formación tanto para futuros técnicos que se especializan en el conocimiento y ejecución de un instrumento como de los y las futuras profesores, profesoras de arte con orientación en educación musical o en instrumento. En esta orquesta la particularidad que tiene es que a diferencia de otras orquestas que uno puede registrar cantidad, infinidad de orquestas estudiantiles, de orquestas juveniles, es que confluyen anualmente estudiantes de música y docentes de música. O sea, se les llama orquesta estudiantil, sin embargo, hay docentes también de música conformando el estable de la orquesta y entre los estudiantes hay estudiantes que están aprendiendo a ejecutar diferentes instrumentos, diferentes con diferentes edades, pueden ser jóvenes y adultos, de diferentes cursos con diferentes trayectorias en relación a la música y a la técnica instrumental y diferentes niveles de destreza de ejecución. Es decir, que lo que caracteriza a esta orquesta es la heterogeneidad. Y el docente, el perfil del docente es que es un docente músico que proviene de una localidad cercana, que estudió piano en forma privada, luego en ese mismo conservatorio. Se formó luego en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata y es profesor del conservatorio desde el año 99, 1999, director de la orquesta estudiantil con su creación en el 2006 y arreglador desde el año 2016 y también es director de coros en su ciudad, por decir algunas de las características entre las cuales quizás también me faltó mencionar que ha participado en diferentes agrupaciones por fuera de lo que es, digamos, las orquestas, ¿no? Como bandas, etcétera. Es decir, que en términos de lo que define Margarita Artes, es una persona, es un maestro profesional como una persona autónoma, dotada de habilidades específicas, especializadas, ancladas en una base de conocimientos racionales, reconocidos procedentes de la ciencia, legitimados por la academia, o de conocimientos explícitos surgidos de distintas prácticas. La presunción que yo tenía antes de iniciar el proceso de investigación es que hay, cuando uno ve la orquesta, la ve la orquesta en eventos culturales, a veces son eventos masivos, y lo que se ve allí es el producto final de un trabajo realizado por este docente, ¿no? Por eso se me ocurrió también la figura de un iceberg, porque pareciera que debajo, o detrás, o previo a esta presentación en público, hay todo un trabajo que es un trabajo que está invisibilizado. Esto un poco también siguiendo lo que es ya un clásico de la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, que es los trabajos en relación a esto de la invisibilización del trabajo docente. El problema, entonces, se definió en términos de pregunta, es qué acciones de cooperación realiza este docente para habilitar a sus estudiantes como sujetos capaces de ejecutar sus instrumentos en la orquesta estudiantil. El campo conceptual recortado fue, como mencionaba anteriormente, y lo mencionaba Carolina, la didáctica profesional, que abreva también de la clínica de la actividad, y otro campo que a mí me pareció interesante, que es el de la acción conjunta en didáctica, que a su vez todos ellos abrevan de la pragmática. Voy a tratar de ser breve en esto, quizás lo voy a pasar, pero quiero decir que la teoría de la acción conjunta en didáctica aportó una conceptualización de la situación didáctica, mientras que la didáctica profesional aportó el marco conceptual, referencial y operativo. Básicamente, decir que para la didáctica profesional la centralidad está en el sujeto en situación y que le interesa analizar la actividad profesional tal como ella se manifiesta en los diferentes oficios, o el análisis del trabajo en vista de la formación de competencias profesionales. Por ahí voy a saltear esta parte que tiene que ver más con lo conceptual, para volver a esto de la actividad real que integra lo observable y lo no observable, que la actividad realizada es solo una parte porque la acción es considerada como manifestación exterior de la actividad, y a diferencia de la tarea que es lo que se debe hacer. Estas son conceptualizaciones de la didáctica profesional que a mí me ayudaron a organizar el análisis, es decir, para entender cómo este docente estructuraba este modelo operativo, cómo estructuraba la situación. Y otras conceptualizaciones que ya trajo Laura en la presentación, son las de género, gesto y estilo, que por eso lo voy a saltear para ir más de lleno. Y la del sujeto capaz, que para sintetizarlo, como dice Binatier, es el que dice yo puedo. Y la teoría de la acción conjunta, con este entramado de categorías, también me permitía jugar de alguna manera y analizar lo que estaba sucediendo allí. Bueno, voy a saltear esto de los antecedentes porque en realidad lo que encontré es que había un área de vacancia en los estudios en el marco de la didáctica profesional, y de ahí surgieron una serie de preguntas que me llevaron a definir el objetivo general, que era identificar las acciones de cooperación que realiza el docente de la orquesta estudiantil para habilitar a sus estudiantes como sujetos capaces de ejecutar sus instrumentos en la orquesta estudiantil y una serie de objetivos específicos. El dispositivo metodológico es el clásico que ya han mencionado las compañeras de entrevista inicial, videoscopía y entrevista de autoconfrontación y con explicitación lo apliqué o lo implementé, perdón la palabra, lo implementé en la forma tradicional en la que estuvieron diciendo las compañeras. Hay algunas cuestiones que a mí me fueron llamando la atención a lo largo del análisis, y es por ejemplo que este docente hace mucho hincapié y sostiene a lo largo de estos tres momentos la cuestión del vínculo, la grupalidad y el trabajo en equipo. Él entonces explicita que lo que hace es seguir una estructura básica que es la de formar un grupo humano, y es en esto lo que antepone la formación del grupo humano a las cuestiones técnicas para algunas tomas de decisiones que realiza en el marco de su actividad. Respecto a esto, se reitera luego en la videoscopía, como decía, creo que Carolina también, se recortan ciertos episodios, ahí en estos recortes yo indico qué es lo que me permitiría, por qué me anticipo, por qué me interesa trabajar con el docente, qué es lo que me permitiría en estos episodios, y qué es lo que se observa en esos episodios, por ejemplo en el episodio 1 se puede observar el momento de organización del espacio, ahí me acordé, Laura Biasi, perdón, se puede observar el momento de organización del espacio de trabajo en el que el docente interviene activamente en el armado, aparece una invitación a salir a comer que podría estar vinculado con su objetivo de cohesión grupal, se observan varias intervenciones verbales y no verbales, así como el modo en que se va creando un clima de cordialidad y camaradería, en el otro se observa al docente realizando acuerdos para presentaciones de las orquestas, negociando repertorio y evaluando fechas, explicitando las condiciones de sonoridad y escucha por parte del público, delegando la transmisión de información a una de las integrantes, qué instrumentos serán comprados y los criterios para la inversión de un subsidio. Bien, luego, esto lo retomo en la entrevista de autoconfrontación, lo que me permite afirmar esta cuestión de la importancia que le da este docente al establecimiento de vínculos, la grupalidad y el trabajo en equipo. Pero también aparece esta cuestión de las orquestas profesionales como un horizonte que él tiene como docente. No hacia dónde llegar, pero sí que aparece como una de las cuestiones que luego me parece que va a tensionar este trabajo que hace el docente. Con respecto a la orquesta profesional rentada, pareciera que es uno de los horizontes de referencia. Entonces, tanto en la entrevista inicial como luego en la videoscopía, y luego en los episodios, perdón, en la selección de los episodios, en la autoconfrontación, aparece esta referencia a la orquesta profesional. Rentada como uno de los conceptos que estructuran la actividad de este docente. Lo que establece también ciertas diferencias con lo que allí sucede en un conservatorio con estudiantes y docentes que no se dedican a la música, perdón, a conformar una orquesta como su modo de vida. Bien, voy a pasar un poquito esto. Con respecto a lo que nos atañe en este simposio, la cuestión del trabajo reflexivo para mí también fue, así como a Laura, un momento de pensar en qué momento este docente reflexiona sobre su propia actividad. Y acá traía este pasaje de Castorín, Escabino, Sadovsky, Pereira, Muñoz de Corrales y del campo, que dice que el trabajo reflexivo debe dar lugar a un pasaje de registro en la conceptualización, específicamente el pasaje del registro pragmático al epistémico. El primero refiere formas operativas de conocimiento, en tanto el segundo a formas discursivas y conscientes. Y otro pasaje que dice que los rastros de la actividad aparecen como un recurso en dos niveles distintos de reflexividad. El primer nivel de reflexión de lo vivido inscrito en la acción y un segundo nivel donde el pensamiento se hace analítico para elaborar y poner en palabra un punto de vista subjetivo sobre la actividad. La confrontación equipada por los rastros de la actividad tiene efectos performativos profundos, transforma la experiencia del actuar de la relación al mundo o del conocimiento. En un momento el docente me dice, te estoy mostrando mi cabeza y mi corazón. Como que había ahí algo de esto de lo invisibilizado que el docente estaba poniendo en palabras para transmitirlo en el marco de esta investigación. Y luego hay un pasaje de la entrevista de autoconstantación respecto al episodio 3 que yo le pregunto de qué otras formas se te ocurre que podrías haber intervenido, tratando de recuperar de alguna manera esto que llamamos la actividad impedida, la actividad interrumpida. Dice, o sea, el ensayo es un montón de cosas. Yo, con las partes, dice, ¿cómo podría haber intervenido? Dilatando un poco más el primer encuentro, entregando las partes en mejor forma. Una cosa es que estén las notas puestas y otras cosas que estén las notas y los compases arriba. Bueno, los compases son las unidades, ¿no es cierto? Bueno, acá explicita, ¿no? Que tiene una leyenda de esa, los espacios temporales más grandes, otras, las casillas de ensayo, que son ya poner en ejemplo, por ejemplo, cuarenta compases nucleados en A, cuarenta compases nucleados en B. Estas son, estas cosas ayudan y yo no las tenía en la parte general del río, que se las había puesto, que algunos tenían. Bueno, entonces habla de las partichelas de los músicos y explica que son las partituras más chiquitas. En fin, dice, por ahí sí tiene alguna injerencia la premura, ¿no? O sea, él reflexiona sobre cómo podría, de alguna manera, haber intervenido o haber hecho otra cosa de lo que no lo he hecho. Luego, o sea, esto traje así como rápidamente dos ejemplos del trabajo, ¿no? Pero ahí hay algunas otras cuestiones en el análisis y las conclusiones que no voy a abordar todas, porque yo supongo que ya me estoy excediendo de tiempo, Carolina, ¿no? Quedan tres minutos. Bueno, vamos a tratar de meter un poquito más de letra acá, ¿no? Los dos primeros ya los abordé, pero en el armado, sí, que me parece que también hace lazo con lo que traía Carolina de su docente, ¿no? Sí es una necesidad técnica o una estrategia didáctica. Acá, en este punto, quiero contarles que se utilizaba alrededor de media hora de las dos horas de ensayo para armar, ¿sí? Hacer todo el cableado, poner los instrumentos, el docente decía dónde se iba a ubicar cada uno de los instrumentos en función de lo que iban a ensayar en ese momento. Y empezaban a intervenir el EMATP, que es la figura institucional encargado de medios técnicos de apoyo, pedagógicos, ¿sí? Y empezaban a intervenir estudiantes, ¿no? Que vendrían como a darle una mano. Yo me parece que ahí hay una riqueza en tanto instancia de aprendizaje, ¿no? Que por ahí se lo ve como una necesidad técnica, porque sin ese armado no pueden sonar los instrumentos, ¿sí? No están cableados, no van a la consola, etcétera. Pero que ahí también hay una cuestión que el docente está haciendo que me parecía como que no alcanzamos a hablar en la entrevista de autoconfrontación, pero que me parece que ahí hay una estrategia didáctica y que el docente está enseñando más de lo que cree que está enseñando al promover este armado en forma colectiva, porque se van llegando, se van saludando, se va armando la cuestión grupal, se va... O sea, es un momento, a mí me parece que es un momento importantísimo, ¿sí? Que por ahí el docente, cuando explicita, no se... No sé, me parece que no se termina de dar cuenta de la riqueza que tiene, y que por ahí sería cuestión para retomar en una segunda entrevista de autoconfrontación. Luego la segmentación, esto utiliza como estrategia, como forma de reticencia en ese juego didáctico del que habla Sensevi. Luego, esto de la conformación de su grupo, y en esto repongo el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿no? Porque hace mucho hincapié en la conformación de su grupo, en esto de los jefes de fila, como los que coordinan de alguna manera la familia de instrumentos. Luego aparece esto de la verbalización de los efectos sonoros, otra cosa que decía otra de las compañeras en este panel, respecto a la metáfora, ¿sí? Utiliza mucho la metáfora, le dice, por ejemplo, en un momento, hace el sonido más pelucita, y se le largan a reír porque tienen que entender lo que es hacer un sonido más pelucita, ¿no? En fin, hay una cantidad de cuestiones que ya no tengo tiempo para desarrollar, pero podría afirmarse que el docente juega y hace jugar al juego didáctico de una forma singular. Habitando un territorio tensionado y poco explorado, por ahí cuando hablo de esto del territorio tensionado me quiero referir a que también hay como dos situaciones y dos aprendizajes gremiales que se ponen en juego, ¿no? La del docente en tanto docente, ¿sí? Y la de este docente que es un director de orquesta, ¿no? Y ahí entonces se ponen en tensión también estas dos cuestiones gremiales que a veces hasta pareciera que resultan incompatibles, ¿no? De una forma escolarizada del arte que se despega de la monocronía tradicional de la institución escuela moderna, que recupera básicamente saberes provenientes del ámbito académico hegemónico del arte, específicamente de la dirección orquestal, pero también del ámbito popular. Así mismo cabe señalarse que la actividad realizada conlleva la marca del oficio transmisible en un vínculo de maestro a discípulo en situaciones didácticas entendidas como contextualizaciones que se conciben para organizar la transmisión, ¿no? Ya casi estoy, Carolina, ¿sí? Volvemos a la imagen esta del iceberg, el problema que estaba delimitado, ¿sí? Y la pregunta sobre qué hay detrás de las presentaciones en público de esta orquesta estudiantil, ¿no? Bueno, lo que hay es una cantidad de actividad por parte del docente que diagnostica variables técnicas pedagógico-didácticas comunitarias, que planifica, que selecciona un repertorio, que arregla, que segmenta las obras en partichelas y en casillas de ensayo, que entrega la parte a estudiar, que confía, que prepara el aula, que distribuye roles, que plantea consignas directas y concisas en modo imperativo, que dé indicaciones precisas, que realiza consultas con valencia perlocutoria, que delega actividades, que habilita y detiene la ejecución con intervenciones verbales, a veces en modo imperativo, otras veces morigeradas por giros discursivos y no verbales, miradas, gestos, palmeos, chasquidos, de claro sentido perlocutorios, que redefine las consignas, orienta la actividad, que repone el sonido a través de la ejecución en el piano, con emisiones de voz, onomatopeyas, balbuceos, cantando, gritando, que verbaliza los efectos sonoros a través de la explicación, con lenguaje específico y técnico de la música y de la metáfora, ¿no? Ya a mí se me ocurrió que lo que, una metáfora para describir a este docente que es un maestro orquesta. Bien, voy a saltear esto de la relevancia, sí, para darles las gracias. Sí, sí, para darle las gracias por la atención y, bueno, también recordar que este año se cumplen los 40 años del conflicto bélico, así que reiterar en este espacio de intercambio que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y que somos y que seguimos reclamando por la soberanía en ese sentido. Muchísimas gracias, Roxana. Si les parece, podemos continuar con las presentaciones y después abrir a un espacio de intercambio, de intercambio, así no nos quedamos cortos con el tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí, por mí sí, yo necesito tomar agua. Bueno, entonces, si les parece, seguimos con las presentaciones. A continuación tenemos el trabajo de Lorena Morano, que es el análisis de las prácticas docentes, aportes desde la didáctica profesional para la identificación de los saberes experienciales. Sí, ahí estoy. Voy a compartir pantalla. Espera que no lo encuentro, dame un minuto. Si no, igual vos lo tenés caro, ¿no? No tengo la versión final, digamos. Ah, sí, pero debería poder porque lo tengo abierto. Ay, perdón, eh, pero no lo encuentro. Si no, me lo podés enviar y mientras tanto... Sí, yo te lo mandé, Caro, ¿eh? ¿Pero querés que te lo mandé por WhatsApp? No, yo no lo estoy recibiendo, me lo mandaron al correo porque... Ayer te lo mandé. No, no lo recibí, ¿eh? A ver si me mandas. Ah, acá actualizado. Acá lo tengo. Ay, bueno, perdón, porque no sé por qué no se me comparte. Bueno, mucho igual de lo que la primer parte que tiene que ver con el marco es lo que fueron compartiendo, bueno, Laura, Biasi en su momento, bueno, Caro sobre todo. Caro es mi directora en el trabajo de tesis y este trabajo lo hice dentro del grupo de investigación ahí de UNIPE. Compartimos esta perspectiva respecto al estudio de las prácticas desde la didáctica profesional. Ahí va, ¿eh? Ahí va la... Vos andá diciéndome, Lore, que vaya pasando. Sí, esa ya está, que es el título, sí. La primera. Ahí está. ¿Esta? ¿La paso? Ahí estábamos, justamente iba a compartir que un poco lo que vos habías traído respecto a la formación, esta idea de que hay cierta formación práctica en el profesorado y formación teórica también, que de algún modo prepara a los docentes para el ejercicio profesional, y que entendemos esta práctica docente como una práctica compleja que está atravesada por múltiples variables y que creemos que es necesario comprender para poder realizar aportes a la formación inicial y también a la formación continua. Ahí está, ahí está la próxima. Algunas preguntas que orientaron el trabajo es, tiene que ver con esto, con qué tipos de saberes se ponen en juego en el ejercicio profesional docente y cómo se manifiestan estos saberes. Entendiendo que los docentes no son ejecutores, simples ejecutores de una teoría, sino que hay muchas decisiones que los docentes toman en situación, en las situaciones de trabajo, y de algún modo el recorrido o el camino para identificar ese tipo de saberes tiene que ver con el análisis de estas decisiones que los docentes toman en situación, y las razones que ofrecen respecto a por qué toman las decisiones que toman. La actividad docente, como decía, además de entenderla como una actividad compleja y demás, se toma en cuenta, en este trabajo también se hace foco en dos cuestiones que tienen que ver tanto en lo que es el diseño de la enseñanza y las decisiones que se toman previo al trabajo concreto en la situación de clase en el aula, y por supuesto también en la ejecución de las situaciones de enseñanza. Es decir, que se entiende que en los dos momentos existe una toma de decisiones y por lo tanto hay una conceptualización. Es decir, el docente lleva adelante una conceptualización en situación en la que entran en juego todos los saberes y conocimientos, y que estos saberes y conocimientos además se articulan de un modo particular en estas decisiones. Entonces de algún modo forman cierta trama. En este caso se plantea un análisis contextualizado de las prácticas con el fin de construir significados en torno a un quehacer docente, que es decir, el encuentro entre un docente con los alumnos y en torno a un contenido de enseñanza específico. En este análisis es sobre la práctica, en este caso es de dos maestras que se desempeñan en primer ciclo en el nivel primario en una escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de las maestras trabaja en primer grado y la otra maestra en tercer grado. Ambas trabajan en torno a la enseñanza de las operaciones. La diferencia es que la maestra de primer grado va a trabajar, trabaja en esta secuencia en torno a la suma, y la otra en la maestra de tercero en torno a la multiplicación. Y esto responde a la época del año en los que fue hecho el trabajo de campo. Y bueno, como decía, el propósito es identificar esa trama de conocimientos y de saberes que los maestros pusieron en juego en las situaciones, tanto en el diseño como en la ejecución, y qué argumentos ofrecieron cuando se les preguntó respecto a las decisiones que tomaron en situación. Bueno, Caro describió el dispositivo, que es el mismo, digamos, se tomaron entrevistas, y también, bueno, Laura y Roxana también, se tomaron entrevistas iniciales, y se hizo un análisis de estas entrevistas iniciales que se les propuso a las maestras, y se hizo también un análisis, perdón, una video filmación, un registro audiovisual de las secuencias de actividades de ambas docentes, tres clases se grabaron en el caso de primer grado, y cuatro clases en las clases correspondientes a tercer grado, y decía que se hizo este primer análisis de los dichos de las docentes en las entrevistas iniciales, porque esos fueron insumos a partir de los cuales se seleccionaron después algunos episodios sobre los que se les propuso conversar en las entrevistas de autoconfrontación. En general, se percibió que había muchos saberes disciplinares, una cuestión interesante es que las dos maestras tenían diferentes recorridos en cuanto a su formación inicial, la maestra que trabajaba en primer grado había sido formado, se trabajó, bueno, como dije antes, anticipé que eran la suma y la multiplicación, por supuesto que es en el área de matemática, la maestra de primer grado había sido formada desde el profesorado en relación a las orientaciones que propone el enfoque para la enseñanza en el diseño curricular, y no así la maestra que trabajaba en tercer grado. Sin embargo, las dos habían accedido a capacitación en servicio en la misma escuela en la que ambas se desempeñaban. Entonces, esto fue un tema interesante, que bueno, ahora por ahí no lo voy a ampliar, pero sí porque en el discurso, o sea, es decir, en la entrevista inicial, ambas docentes hacían mucha referencia a cuestiones propias del enfoque, cuando se les preguntaba por qué momentos se imaginaban o tenían planificados para las clases, cómo diagramaban sus clases, cómo se imaginaban la dinámica. Había bastantes puntos de encuentro entre los dichos de ambas maestras, y sin embargo, después, durante el desarrollo de las actividades, se verían algunas diferencias entre los propios dichos de cada una de ellas con lo que realmente acontecía, y también algunas diferencias significativas entre ambas. Entonces, a partir del análisis, se encontraron que se podían percibir ciertos saberes disciplinares que ellas podían expresar y que tenían que ver con los que adquirieron durante su formación inicial y durante el ejercicio profesional, pero también estos saberes prácticos a los que ya también se hizo referencia, que tiene que ver con el propio paso por la experiencia de trabajo en las aulas, que tienen que ver con cómo entiende, cómo resignifica cada una de ellas, ese saber que habían adquirido en el profesorado o en las capacitaciones posteriores, cómo lo ponen en juego en situación, y a la vez cómo los articulan con saberes de la propia experiencia, con creencias, con valores, demás. Como decía, entonces se hicieron presentes varios tipos de saberes, y en cuanto a los saberes experienciales o prácticos que se pudieron vincular, yo tomé este pequeño recorte como para poder ejemplificar algunas cuestiones, pero se vieron que varias de las cuestiones que se ponían en juego estaban relacionadas con lo que es el dispositivo escolar, con la estructura de la escuela primaria en general, y también algunas cuestiones con lo que era trabajar en esa escuela en particular para ellas, algunas cuestiones vinculadas con el género profesional o este sentido común compartido entre las docentes, entre los docentes, y también con la propia experiencia laboral, y así lo expresan ellas en los dichos en las entrevistas. Bueno, acá compartí algunos de los ejemplos, esta corresponde a la maestra de primer grado, ella en la entrevista inicial hacía mucha referencia a los momentos de puesta en común en las clases de matemática, y ella refería a que les preguntaba a los chicos o les proponía que compartieran los distintos modos de resolución, y entre todos discutían sobre eso, y decidían cuál era el camino más económico para resolver un problema, el más conveniente, y demás, y sin embargo, en varias situaciones en las que se observó, los momentos de puesta en común tienen una dinámica distinta, en muchos casos, ella habilitaba como la enunciación de los procedimientos de los chicos, pero después no había intervención de ella respecto a cómo relacionar un procedimiento con otro, o qué podía aportar un procedimiento para el que ya estaba quizá registrado en el pizarrón y demás, entonces se le pregunta por qué había definido esa dinámica en la que cada uno decía en voz alta cómo lo había dicho o la respuesta, y ella responde esto, dice, para los que quizás están como pensando y solo le habían podido poner un cálculo, les permitía escuchar otras posibilidades y recuperar, creo que es para los que están más perdidos y que para la próxima pudieran recuperar, dice, no hay mucho más y además estábamos con el tiempo justo de recreo y no había mucho más para hablar, tenían bien merecido el recreo, o sea, acá se ponen en juego, creemos en este párrafo, un montón de cuestiones, por un lado, esto que pareciera que ella atiende y lo repite en varias de las respuestas que da, que es esta necesidad que ella siente como de nivelar y de darles la oportunidad a todos de hablar y de escuchar a otros, eso lo considera como un valor y se repite en varias de las situaciones sobre las que se les propone dialogar, por otro lado, también aparece la cuestión del dispositivo escolar, si uno lo quiere, esto de, bueno, el tiempo de los recreos, el respeto por la hora de clase y la necesidad de ir al recreo, entonces cómo esto repercute en la dinámica que ella propone para los momentos de intercambio en las clases de matemática y después también hay como ahí sutilmente alguna cosa que ella dice tenían bien merecido el recreo, ella agrega en varios de los comentarios que hace estaban cansados, están fatigados, ya no daba para más, que hay también ahí alguna cuestión que tiene ella de alguna lectura del otro, del estado emocional de sus estudiantes que también de algún modo condiciona las decisiones que ella toma en las situaciones de enseñanza. Esta situación también es con la misma maestra, ella había comentado en las entrevistas iniciales, cuando se le preguntaba por los momentos en las clases de matemática, que siempre al final de la clase hacía un registro de las conclusiones a las que se llegaba de manera colectiva y esta es una de las orientaciones que se ofrece en general en el enfoque para la enseñanza y sin embargo ella decide tomar un registro, hacer ella en una cartulina el frente de una calculadora porque en esa clase se presentaba o iban a trabajar con la calculadora los nenes de primer grado a propósito de la suma y el orden en el que se anotaban, deben anotarse los números. Como ella inicia a la clase y le lleva unos cuantos minutos a hacer este registro inicial, se le pregunta por esto, compartiendo con ella que ella en general había hecho referencia al registro posterior de la conclusión al inicio de la clase, se le pregunta por qué toma esa decisión y ella responde que en general es algo tradicional, dice, como que yo ya lo tengo incorporado, que siempre hacemos el registro en la hoja y esto de registrar siempre ayuda. Acá un poco, trae a colación lo que tiene que ver con el género profesional y con estas ideas compartidas entre los maestros de que siempre es bueno registrar y por ahí sin entrar en la consideración del sentido del registro. Ella dice, siempre ayuda, pero no logra especificar o decir para qué. La respuesta que da tiene que ver con algo que ella siempre hace más allá del sentido que pueda tener como estrategia de enseñanza el registro del frente de la calculadora. Y el último ejemplo, son dichos de la maestra de tercer grado durante la entrevista inicial en la que a ella se le propone, se le pregunta cuáles son de nuevo los momentos, cómo se imagina o cómo ella planifica los momentos de intercambio colectivo en las clases de matemática porque era algo que ella había mencionado varias veces y que decía que lo valoraba o que era lo central para ella en las clases y ella dice, depende del tipo de puesta en común, si es la puesta en común de una tarea, de un compromiso, es más testeo y si es una puesta en común de algo que estamos por descubrir, dice, y esto a mí es algo como bastante intuitivo, no me lo anoto pero sé dónde quiero llegar en cada trabajo, en cada tema, entonces sé de dónde tengo que traccionar o qué puedo plantear o qué vuelta de rosca le puedo dar. Acá entran cuestiones vinculadas a la propia experiencia, ella dice es algo intuitivo, pareciera que es algo que ella ya conoce porque lo atravesó y de algún modo también lo que ella está diciendo es que ella toma en cuenta o los momentos de puesta en común para ella van a depender de las producciones de los chicos, es decir, que ella acá pone en juego la cuestión del objeto de enseñanza en el sentido de que va a decir no da siempre igual, no puedo anticipar cómo va a ser puntualmente, no puedo planificar del todo porque de algún modo ella lo que está diciendo es que hay cierto margen de toma de decisiones que va a depender de las producciones, es decir, de lo que los chicos hagan con el problema que ella plante, el problema desde el lugar de la situación problemática o la actividad que ella les plantee a los alumnos. Bueno, estos son algunos ejemplos que pueden ilustrar un poco el trabajo que venimos haciendo y se abren siempre preguntas, si la formación docente realmente toma en cuenta que el trabajo de los maestros es creativo, que implica siempre la toma de decisiones, insistimos, antes y durante la realización de la actividad, y si es considerada de esta forma o si bien en muchos casos se espera de la práctica como una aplicación de la teoría, ¿cuánto de real hay en la formación como para preguntárnosla y seguir pensando sobre esto? Y bueno, este trabajo pretende aportar a esto que decía recién, al trabajo creativo que llevan adelante los docentes en las aulas. Creo que ya terminé. Muchísimas gracias Lorena por tu aporte y continuamos entonces con la presentación de Fernando Bifano que nos va a hablar sobre los rasgos del estilo docente, un modelo para reflexionar sobre el ejercicio de la práctica profesional. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo agradecer la invitación de sumarme a este espacio de discusión. Disculpen la tardanza pero justo estaba en un concurso como jurado así que, pero bueno, ahí pude sumarme hace un rato y escuchar los aportes. A ver, ¿yo puedo compartir pantalla para mostrar una presentación? Sí, estás autorizado. Bien, vamos a ver, compartir, documento, pantalla, ahí está. A ver. Aguárdeme un segundito que no sé se ve, ¿no? No, por ahora no se ve, Fernando. Te lo mando y lo vas pasando vos. Bueno, pásame. Porque, no sé por qué, este, mientras tanto, les comento, este trabajo tiene un poco que ver con mi formación doctoral, estoy realizando una tesis doctoral con la dirección de José Vilela. A ver, espérenme. Por correo, pásamelo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A Gmail? No, a la del de UNIPE. Ok. Escabina. arroba unip.edu.ar Ahí está. Perdón, ¿eh? Un archivo, ya te lo estoy enviando. ¿Ya lo enviaste? No, no. No sé por qué, no puedo enviarlo. ¿Querés que envíe el cenance y Fernando, y vos mientras me vas enviando y lo organizamos mejor? Dale, me parece mejor, disculpen, porque me está quedando justo tuve que... Así lo enviás tranquilo. Para informarles, me acaba de llegar un aviso de Google Workspace que hay problemas con las cuentas de Gmail. Así que ese puede ser el motivo por el que no puede estar enviando el correo. Igual, cada estímulo lo van a solucionar. Bueno, y si no me lo pasás por WhatsApp y yo veo de bajarlo, ¿sí? Sí, pero... Fíjate, ¿sí? Mientras damos lugar a Nancy, Nancy va a plantearnos, Nancy Mateos, va a plantearnos el papel de la teoría en la reflexión sobre la práctica, el caso de un taller de formación docente. ¿Comparto pantalla, Nancy? Dale, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la posibilidad de participar en este simposio. Gracias y gracias a Carolina por, bueno, por haber acompañado, digamos, la organización y ahora la coordinación de ese espacio. Bueno, lo que yo voy a presentar, lo que yo voy a presentar refiere a el papel de la teoría en la reflexión sobre la práctica, fundamentalmente, en tanto a una preocupación, digamos que tengo en mi rol de formadora en un espacio de un ciclo de licenciatura en educación inicial que es para maestras ya recibidas. Pasa a la siguiente, Carolina. Concretamente, me voy a referir a una producción de un estudiante que ya es maestra en esa licenciatura en nivel inicial y voy a tratar de analizarla, digamos, para dar cuenta del trabajo que se realiza en este taller y, bueno, el papel que juega la teoría en esta reflexión sobre la práctica. Me interesa porque, digamos, para mí es una preocupación dado que acuerdo, digamos, con que es imposible una formación que no esté en estrecha relación con la práctica y de modo situado, pero para el caso del trabajo con las familias, que es el objeto sobre el cual abordo la tarea en este espacio de formación, bueno, ahí hay unas características especiales de esa tarea que requieren, digamos, considerar algunas cuestiones, bueno, que voy a intentar ir intentando poner en juego en la presentación. La siguiente. Bueno, ¿cuál es el plan de la presentación? Voy a compartir el marco en el que se desarrolla y analiza esa producción, voy a dar cuenta brevemente de quiénes son las estudiantes, en qué consiste el trabajo que las estudiantes realizan, voy a ejemplificar con uno de los trabajos un relato y voy a poner el trabajo refiere a una situación vivida como docente, una situación profesional y voy a, además de compartir, digamos, qué trae en ese relato, voy a compartir algunos párrafos del análisis. Ahora, a medida que avance en la presentación, se va a comprender un poco más de qué quiero dar cuenta y por eso lo estoy anticipando en este plan de la presentación. La siguiente. en este momento estamos llevando adelante una investigación que se llama Transformaciones en las Posiciones Docentes de Estudiantes y Graduadas en la Licenciatura de Educación Inicial con respecto a la tarea con las familias. Ese proyecto de investigación, al igual que la carrera, se realiza en la Universidad Nacional de Moreno que se encuentra en la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. El estudio se está iniciando este año. La carrera se inició en el año 2012 y la intención es producir conocimiento en torno al problema del vínculo entre las prácticas de formación y los resultados de aprendizaje en los estudiantes. El foco es, bueno, el abordaje de los saberes relativos al trabajo con las familias en instituciones de educación infantil que se van a evidenciar en discursos reflexivos de las estudiantes que producen en la elaboración de sus trabajos en el marco de dos talleres. El taller de integración conceptual uno, que es el primero que cursan en la carrera y el taller de proyecto final, que es el último que cursan en la carrera. Siguiente. ¿Quiénes son las estudiantes? Bueno, las estudiantes son maestras de nivel inicial, aunque a veces han asistido también algunas de primer ciclo y otras de educación especial. Viven o trabajan mayormente en los partidos de Merlo y de Moreno, que son parte del conurbano bonaerense y son distritos de altos índices de pobreza. Algunas llegan de Marcos Paz, Matanza, Zona Sur e incluso Cava de la provincia de Buenos Aires. Traigo esto porque son distancias considerables, a veces de casi 40 o 50 kilómetros de la sede de la universidad. Las edades, el rango de edades es amplio. Algunas son recientemente recibidas, tienen alrededor de 20, 21 años y otras tienen más de 60 porque hemos tenido estudiantes ya jubiladas. Esto es un aspecto positivo, digamos, a la hora del trabajo en el aula porque permite la emergencia de perspectivas muy distintas en relación a la comprensión de la intervención, lo que sucede en las instituciones cotidianamente. Y las funciones también son diversas, algunas son maestras, otras son directoras, hemos tenido inclusive inspectoras, algunas se desempeñan en jardines comunitarios o cooperativos, y esto también permite como la explicitación de muy distintas maneras de concebir la tarea en las instituciones y las perspectivas, digamos, según el rol que ocupan incluso en la estructura del sistema educativo. Un aspecto común es que son pocas las que tienen y me interesa traer esto porque se trata del trabajo con las familias y la comunidad, son pocas las que tienen participación partidaria, gremial o comunitaria y sus posiciones ideológicas. Si bien son diversas, hay como una preeminencia de las miradas meritocráticas en relación a, bueno, lo que sucede y por qué sucede. Producto, digamos, de, bueno, el avance de estas perspectivas en el tiempo histórico en el que estamos viviendo. Siguiente. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo que las estudiantes realizan en el taller de integración conceptual 1? Bueno, voy a decir, es el primero que cursan. La carrera tiene un taller por cuatrimestre. Esos talleres están pensados dentro del plan como un espacio para la integración conceptual en torno a las asignaturas que están cursando en el cuatrimestre. Ahí se producen distintos productos, uno por cada taller, que tiene significatividad en el marco de las asignaturas de ese cuatrimestre y que pretende abordar en cada uno de esos espacios problemas nodales para el nivel. En el caso del taller de integración conceptual 1, se articula con las asignaturas antropología social, infancia y educación y teoría pedagógica. Infancia y educación tiene un abordaje histórico, sociológico de la relación entre la infancia y la educación. Las actividades en los talleres se conciben como problemas que requieren de la reflexividad sobre la propia práctica como condición para la elaboración de esos productos. Yo estoy desde el inicio de la carrera en el año 2012 y las profesoras que están en esas asignaturas también. En el inicio de la carrera decidimos que nos parecía que el problema de la relación con las familias y la comunidad era pertinente y oportuno para trabajar en ese taller y además en el marco de las asignaturas a las que me estoy refiriendo. Brevemente para pensar un poco sobre la tarea de la relación con las familias como un mínimo marco las situaciones que se suceden en la tarea de la cotidiana de las instituciones con las familias mayormente son imprevisibles y abiertas. En esas interacciones van a estar digamos de parte de los protagonistas involucrados trayectorias sociales dimensiones culturales psicológicas cognitivas las regulaciones del trabajo por supuesto pero van a conllevar todo el tiempo aspectos que nunca son totalmente dominados por los docentes que están de alguna manera interviniendo en abordar esa situación. Esto además está enmarcado en que bueno curricularmente jurídicamente las intervenciones orientadas al trabajo con las familias no sólo tienen que ser pertinentes sino que además deben ser consistentes con los marcos jurídicos que resguardan los derechos de los niños y al mismo tiempo tienen que estar entrelazadas con la posibilidad de construcción de confianza con las familias y fortalecimiento de este vínculo. No quiero no tiene parte en esta presentación pero me interesa que podamos pensar bueno sobre todo para los que son de Argentina y de la provincia de Buenos Aires situaciones muy críticas que se han difundido en los últimos años en relación al vínculo con las familias y que han alcanzado dimensión pública a través de los medios de comunicación que dan cuenta de la complejidad de esta tarea y de la fragilidad de este vínculo y la necesidad de abordarlo en instancias formativas que agrego no se incluyen mayormente en la formación inicial. La siguiente por favor Carolina. Ahora ¿cómo enseñar esos saberes prácticos? ¿Qué papel otorgar al saber teórico digo prácticos en el sentido de lo que se estuvo hablando en las presentaciones previas digamos doy cuenta de bueno la presentación de Carolina digamos las de varios que me antecedieron? ¿Qué papel otorgar al saber teórico para la comprensión y el análisis de esas prácticas? El producto del taller 1 se trabaja a lo largo de todo el cuatrimestre es un producto narrativo de alguna manera es la reconstrucción y análisis de una situación profesional vinculada con la relación familia y escuela las estudiantes eligen esa situación la eligen ahora vamos a ver porque les resulta significativa relevante quieren trabajar sobre esa situación y ese es un aspecto inicial del intercambio ni bien se inicia el taller ¿qué quieren elegir y por qué? el trabajo va acompañado de un desarrollo escrito que tiene fines precisos que es la lectura de los textos de las restantes asignaturas el taller no tiene bibliografía propia sino que se alimenta de la bibliografía de las asignaturas entonces la escritura se orienta a la lectura de esas de ese material con ese fin preciso ahí mirar que los textos aportan para pensar la relación con las familias la exposición poder hablar de la argumentación para dar cuenta de las decisiones tomadas digamos para retomar algún concepto el desarrollo de razones fundamentadas al decir de Patricia Sadowski por si han leído alguna de sus producciones la escritura asume un lugar epistémico en esta tarea y digamos acompaña bueno desde la tarea del profesor de la profesora un trabajo sostenido de acompañamiento de las diferentes versiones que van y vuelven van y vuelven entre el inicio del taller y el final otro aspecto fundamental es la democratización de los intercambios en el aula esto es un acuerdo necesario de construir y de sostener a lo largo del cuatrimestre porque la asunción de la propia voz en esos intercambios requiere ser cuidada requiere ser promovida y requiere digamos que este tipo de intercambio se instale como una lógica de la tarea colaborativa que se va a desarrollar en el espacio del taller en esa construcción se propicia lo que Southwell denomina posiciones docentes ¿a qué me refiero con esto? bueno la particular lectura que cada una de esas estudiantes va a ser de los problemas que de algún modo tiene que ver con cómo asumen viven piensan su tarea qué problemas desafíos utopías se plantean en torno a ella que van a formar parte del diálogo en el que se va a insertar cada una de las situaciones que las estudiantes traen al trabajo del taller la siguiente por favor este es uno de los relatos se llaman los morales solo lo pongo digamos como para que puedan observar la extensión son relatos más bien breves en algunos casos pueden alcanzar una extensión más amplia pero bueno voy ahora a retomar porque leerlo lleva demasiado tiempo algunos puntos del relato a la siguiente por favor qué nos cuenta la estudiante en ese relato que sucede en el año 2003 para quienes no son de argentina fue parte de un periodo de una profunda crisis socioeconómica y se trata además de su primera experiencia como docente en una sala de cinco años en un jardín público recién se había recibido y asumía una sala de cinco en un distrito cercano a la universidad de Moreno en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires aún no habían empezado las clases al llegar sus compañeras le anticipan usa la palabra lidiar con una alumna que pertenece a una familia con nueve hijos ya conocida en la institución y que esa familia no se ocupaba de ellos los chicos estaban mayormente en la calle y le comentan que con esa familia no se puede hacer nada la estudiante nombra a su alumna Tatiana la nombra con afecto en el relacto y la describe como despeinada con piojos ropa sucia olor a pis plantea que la enoja mucho la situación y que no sabe cómo ocuparse de ella y que tampoco recibe apoyo ni de sus compañeras ni de la directora que parten de la premisa de que nada puede hacerse en ese caso ¿cuál es el conflicto? un niño de la sala no se quiere sentar al lado de la nena por el olor que tiene la estudiante muy enojada por esto decide hablar con la madre con muchas dudas con mucho temor dice tuve que armarme de coraje para enfrentar a la madre pero ¿qué la impulsa y de qué modo aborda esa situación? dice la madre es la dueña del mayor de mis enojos la considera culpable de la situación de la niña no entiende cómo esa madre permita que su hija vaya así al jardín y además que tenga tantos hijos si no puede ocuparse de ellos un día habla con la madre en la puerta del jardín a la salida parada las dos en la puerta y acá leo textual nuevamente con toda mi bronca angustia y desazón solté como una cachetada que la nena venía sucia con olor a pis y que los chicos no querían sentarse a su lado le pregunta luego si tiene posibilidades para higienizar a la niña que si no puede hacerlo en el baño del jardín que ofrece y que esto puede hacerlo antes de la entrada de los chicos la madre sumamente avergonzada le pide disculpas y a partir de ese día la niña viene de modo impecable al jardín el epilio hubo de esta situación muchísimo tiempo después cuando ya la estudiante no era la maestra de esa nena pasa casualmente por la puerta de la casa de la nena y se encuentra con una construcción muy pequeña hecha con cartones sin luz sin agua sin gas con una pila amontonada a un costado a modo de basural y con ropa desechada que era imposible de lavarse se queda consternada y dice que recién en ese momento puede darse cuenta del enorme esfuerzo que la madre hizo para enviar a su hija impecable cada día atendiendo su pedido y se avergüenza enormemente por la violencia y arrogancia con la que le habló sintiéndose con derecho a juzgarla este relato no llega al principio de la tarea del taller sino que llega luego de un par de clases luego de distintas idas y vueltas en la elección de qué contar a medida que van entrando en el diálogo con los textos de las asignaturas al siguiente por favor de qué modo se entrelazan los conceptos teóricos en la situación relatada bueno lo primero que me interesa resaltar es que son tiempos extensos de trabajo es un relato y su análisis a lo largo de un cuatrimestre esto permite dedicar tiempo a esa reflexión los talleres son quincenales presenciales duran seis horas cada uno de ellos seis horas reloj y previamente a cada encuentro se elaboran guías que anticipan a las estudiantes las tareas que van a ser realizadas en ese encuentro para facilitar la organización y además para avanzar y propiciar un trabajo autónomo entre los momentos de trabajo individual de pareja de pequeño grupo la ida y vuelta los textos a modo de un espacio digamos de producción que se instala en esa clase presencial fue presencial todo el tiempo excepto en la pandemia pero no me voy a meter en esa cuestión las intervenciones de la profesora se orientan a profundizar en la comprensión de lo sucedido a la protagonista y en la búsqueda de coherencia y pertinencia en las razones fundamentadas que van y vienen en los intercambios en la clase en las revisiones recursivas de los productos y en el diálogo con las perspectivas de análisis que las asignaturas van aportando las autoras denominan al relato el trabajo en parejas para permitir además la pareja elige una situación de las dos sobre la cual quiere pensar e incluye esta dinámica de trabajo compartido colaborativo en esa producción las autoras denominan al relato los morales para dar cuenta del estigma en el uso cotidiano del apellido y problematizar una práctica que puede encontrarse que se pudo encontrarse en esa institución en otras y que da cuenta además de saberes trabajados en las asignaturas la reflexión sobre las razones de la elección de la experiencia se apoyan en interrogantes que se plantean en el trabajo en el taller porque elejan esa situación que las interpela y les interesa profundizar en ella que nombre le pondrían y por qué los títulos que son consecuencia de esa ida y vuelta entre la reflexión y la teoría se orientan ante si para el lector miradas posiciones asumidas problemas o alternativas que las autoras eligen la teoría y su progresiva apropiación se van entramando en el título en lo que se elige contar en las reflexiones sobre las decisiones en las intervenciones tomadas en los dichos de las familias en lo que se les dice a las familias que se van a manifestar tanto en el relato como en el análisis siguiente bueno quiero leer un extracto de el análisis este es un párrafo de una primera versión o sea luego de que elaboran el relato y lo completan inician el trabajo de análisis que lo hacen utilizando los conceptos de las asignaturas que les parecen pertinentes para comprender esa situación que refleja el relato en una primera versión de ese análisis las estudiantes escriben este párrafo la naturalización sobre las cuestiones familiares como por ejemplo el estado de higiene la ausencia de adultos las ausencias de los niños de la escuela están asociados a la cultura de la pobreza en el imaginario docente esta forma de actuar de la familia es así porque así lo han aprendido y así lo transmitirán a sus hijos es evidente que en este supuesto subyace la idea de diversidad entendida en este caso como marginas como la marginación y la indigencia todo aquello diferente pero con atributos negativos que marca esos destinos más allá de interpretar si está bien si está mal si es estrictamente consistente con el material que plantean las asignaturas mi intervención o sea la intervención de la profesora al igual que lo que se propone en el caso del trabajo en los grupos y en el espacio digamos grupal donde se van abordando cada una de las producciones la idea es problematizar lo que se pretende decir con eso que están entendiendo por qué lo plantean de esa manera uno podría decir bueno a ver la idea de diversidad no incluye la marginación y la indigencia aunque sí digamos asumir que hay en ese imaginario docente bueno ya ya termino sí ver que en este imaginario docente es una una asunción de que hay una cultura de la pobreza al siguiente disculpame estás en hora vos Nancy pero ese mensaje no era para vos sino porque hay una de las ponentes que se tiene que retirar y le mandé a todos el mensaje digamos que le decía que sí que íbamos a terminar a las 15 horas como era planificado pero vos estás bien en tu horario tenías hasta 14.20 puedes extenderte unos minutitos más como para para terminar así que tranquila bueno tengo esta diapositiva y puedo dejar los interrogantes finales a ver ir más la siguiente por favor ir más allá de un uso declarativo de los textos que permita apropiarse de los conceptos a las estudiantes en esta perspectiva de que las interpelen las ayuden a pensar en las intervenciones en la cotidianeidad en las instituciones es una tarea de enorme complejidad para ellas requiere un profundo y sostenido trabajo recursivo de ida y vuelta sobre las distintas versiones de relectura que se alimenta en los intercambios en los primer en los pequeños grupos con las colegas y en situaciones de revisión conjunta que se realizan en el aula en las que participa todo el grupo algunos interrogantes las condiciones que puedo formular yo en esas situaciones las condiciones de vida de la familia se deben a una cuestión cultural que otros conceptos nos pueden ayudar a pensar este problema pueden identificar textos o párrafos en los artículos que nos permitan ampliar la mirada sobre lo sucedido esto se abre al grupo total el grupo total no solo aporta a el trabajo concreto y a la reflexión de esas estudiantes sino que además esto también las lleva a reflexionar sus propias producciones a modo de ejemplo comprender las consecuencias de los procesos económicos en la vida de las familias y las instituciones para ir más allá de posiciones voluntaristas impotentes o culpabilizantes a las familias demanda un trabajo de problematización que no está exento de discusiones que el aula permite y debe permitir por supuesto sin juzgamientos y que tiene que ver con problematizar los sentidos de la propia acción que a veces se manifiestan en los textos escritos pero a veces no y pueden ser expresados en los intercambios verbales la emergencia de creencias de motivaciones de valoraciones subjetivas que por otro lado permite ver cómo se manifiestan en las interacciones que se suceden en las instituciones y quiero volver a resaltar las perspectivas meritocráticas impregnan el discurso cotidiano de las instituciones son parte del sentido común de muchas instituciones aparecen en los intercambios en el aula y en los textos que se producen y es necesario trabajar con ellas si me quedan dos minutos más voy a la última si no lo dejamos acá si si está ya excedía seis minutos si perfecto y en el intercambio cualquier cosa volvemos sobre lo que quieras ampliar si dejemos dejemos perdón gracias muchísimas gracias muy bien bueno y ahora vamos a pasar a la presentación de Fernando esperen que la descargo ahora sí bueno bueno les decía primero que nada muchas gracias por la por la invitación acá veo varias conocidas en distintos espacios que hemos compartido también este con Nancy y con Lorena en otras en otras circunstancias así que está difícil está peliaguda la presentación sí se me puso pará ahí está se me había puesto en negro no sé por qué ahí vamos bueno yo les decía que este este trabajo mientras tanto mientras vos vas pasando es un recoge algunas reflexiones de una tesis doctoral que está ahí si todo sale bien próxima a concluir es un trabajo bajo la dirección del doctor José Vilela y algún asesoramiento a distancia sobre todo en sus inicios del doctor Luc Truch que es uno de los referentes del enfoque documental bueno pasar a la siguiente en principio este trabajo que yo voy a presentar va a ser un poco sobre la idea de pensar los inicios universitarios que es uno de los espacios donde yo me desempeño en la Universidad Arturo Jauretche desde la perspectiva del profesor y la discusión en torno a eso para entender cuáles son los elementos teóricos que aportan a la reflexión de esto y les voy a presentar un poco el caso que estudié uno de los casos que estudié en mi tesis algunas preguntas para el debate y finalmente algunas nuevas pistas que me surgen a partir de una experiencia reciente de utilización de este modelo de análisis de la práctica docente que pude tuve oportunidad de promover en una en una maestría en educación la siguiente bueno los inicios universitarios en realidad es un el enfoque por lo menos en un primer aspecto que yo recogí mucho tiene que ver con la idea de articulación de contenidos sobre todo pensando yo piensen que mi área más allá de la educación tiene que ver con la matemática y su enseñanza y sobre todo cuando uno piensa en los inicios universitarios mucha gente piensa en la cuestión de la articulación de contenido las demandas del sistema universitario del sistema de la educación secundaria etcétera algunos otros estudios y en esa línea también van por el lado del capital cultural de los estudiantes o del hábitus institucional de las de las instituciones que reciben valga la redundancia a los estudiantes y yo en algún punto el trabajo que estoy desarrollando de tesis tiene que ver con un enfoque diferente que es pensar los inicios universitarios por un lado desde el trabajo del profesor con un concepto que es muy interesante que es en torno a los recursos de enseñanza subrayo esto porque tiene mucho que ver con con el aporte del enfoque documental pero que no es el único sino que en esta tesis se conjugan la mirada del enfoque documental con la mirada del género profesional sobre todo pensando en estudiar los inicios universitarios y el trabajo del profesor en una institución y como la institución es depositaria de ese género profesional de enseñar en los inicios pasamos a la siguiente bueno el enfoque documental no me voy a explayar para quien no lo conoce van a dándole así van apareciendo las imágenes el enfoque documental de la didáctica es un enfoque que surge con influencia digamos así de la didáctica de la matemática pero que ha trascendido las fronteras de ese ámbito y tiene que ver con entender el desarrollo profesional docente a lo largo del tiempo a partir de una interacción entre lo que se llaman los sistemas de recursos del docente y los sistemas de conocimientos profesionales y eso a partir de cómo son movilizados por las actividades profesionales obviamente los conocimientos son todos sabemos cosas complejas de mover cuando uno tiene ciertas preconcepciones creencias y demás entonces uno de los aportes interesantes del enfoque documental tiene que ver con entender que para generar cierta movilidad en las concepciones y las creencias y las prácticas uno puede generar movimientos a través de o las actividades profesionales a las que se convocan a los docentes en este caso o los recursos con los que los docentes trabajan entonces esas dos cosas son más movibles si se quiere o más flexibles y uno puede generar incorporaciones en ese tipo de espacios y ver cómo eso repercute en el sistema de conocimientos profesionales y eso es lo que a lo largo del tiempo se traduce en una evolución del desarrollo profesional seguir dándole enter así aparece esto a la vez se conjuga con las ideas del género y de estilo y de las nociones de tarea y actividad que a mí me parecen interesantes de ver sobre todo en términos de cómo cada uno en forma propia e individual va generando esa idea de estilo personal cuando hay un género que prescribe la tarea de enseñar hay un imaginario de qué es lo que es enseñar en los inicios por ejemplo hay algo construido sobre lo que es enseñar matemática en los inicios pero a la vez cada uno va trabajando su propio estilo y su propia forma de entender y actualizar ese género entonces de alguna manera yo conjugo en mi tesis a partir de la idea justamente de recurso aportes del enfoque documental con aportes de la teoría del género profesional o los aspectos del género profesional la siguiente y he acuñado un concepto que se llama identidad documental el documental es lo que en el enfoque se llama al proceso es una palabra que en español es muy compleja de traducir porque no tiene una traducción básicamente sería como el proceso de transformación y de apropiación de un recurso en algo diferente que en la teoría se llama documento es decir es algo que sufre un proceso de evolución y que a la vez modifica la persona tiene muchas influencias del enfoque piagetiano de asimilación y acomodación muchas cuestiones de las influencias de Gerard Berniot con los aportes de los esquemas de actualidad digamos de trabajo etcétera pero yo creé este concepto de identidad documental en términos de ver cómo era la posibilidad de ver esas interacciones con los recursos para enseñar en términos de por un lado a nivel identitario y por otro lado a nivel de los documentos es decir de los recursos y he encontrado en el análisis de los casos que investigué estos rasgos de estilo que es lo que he llamado si pasas un poquito así aparecen la huella dactilar es como el sello distintivo de lo identitario y yo he encontrado al menos una serie de rasgos que emergen de la actividad de enseñar y de planificar la enseñanza y de llevar a cabo la enseñanza yo en principio identifiqué todas estas series de rasgos que tienen que ver con la autonomía la flexibilidad la permeabilidad la creatividad y otro rasgo también que tiene que ver con la pertenencia y pude ver a lo largo de un seguimiento de varios años de trabajo cómo se juegan esos rasgos y cómo se definen esos rasgos y cómo se van actualizando todos están definidos en base a la cuestión de los recursos es decir la autonomía tiene que ver con la capacidad que tiene una docente o un docente de ser autónomo frente a un recurso que por ejemplo le provee la institución para enseñar matemática en nuestro caso la creatividad algo que mencionaba y Lorena cómo un docente es capaz de frente a eso ser creativo generar sus propios recursos para enseñar integrarlo cómo puede ser flexible para ir adaptando la práctica sobre la marcha más allá de lo que planificó cómo ser permeable a las demandas de los estudiantes o del entorno que le va exigiendo hacer ajustes porque hay cosas que no se entienden y finalmente como todo esto está enmarcado por una pertenencia doble una pertenencia a una institución y a la vez una pertenencia a una disciplina en nuestro caso a la matemática pero que digamos es interesante ver cómo estos rasgos se movilizan diferente si cambia la institución o si cambia la disciplina de pertenencia o de referencia entonces de alguna manera yo ahora les voy a presentar un poco algunos extractos de un caso siguiente yo seguí la metodología acá me basé fuertemente un poquito para atrás en la metodología de la investigación reflexiva que ha surgido en el seno del enfoque documental es una metodología de corte etnográfico que tiene un concepto de seguir el trabajo del docente dentro y fuera del aula seguirla durante un cierto plazo bastante largo de trabajo con un criterio amplio para recoger los datos no solamente digamos observar las clases sino ver cómo el docente planifica su clase proponerle momentos sistemáticos de reflexión sobre la propia práctica trabajo con entrevistas de autoconfrontación ahí se combinan muchos los aportes del género profesional la metodología de la autoconfrontación las estrategias de la instrucción al socias en fin muchos de los de los aportes metodológicos de la didáctica profesional que ya el mismo Trush la había integrado en sus trabajos y que yo de alguna manera los recupero y los sistematizo en un seguimiento de tres años de un docente ahora sí siguiente que pertenece a una institución de la de la periferia de Buenos Aires que es la Universidad Jauretche que yo les contaba es una universidad joven que tiene un dispositivo una política de ingreso muy particular porque tiene un instituto que se dedica a los inicios se llama Instituto de Estudios Iniciales donde matemática forma parte de un conjunto de otras tres materias que componen un ciclo inicial que le permite ir a los estudiantes entrando en una en el digamos en el desarrollo del estudio o la trayectoria universitaria con un perfil en el caso de la matemática muy heterogéneo no solamente en el caso de la matemática pero yo el caso que he estudiado que es el de la matemática muy heterogéneo con profesores y profesionales que enseñan matemática y no necesariamente tienen formación didáctica con una propuesta de matemática para estudiantes que no tienen digamos una carrera específicamente después de matemática la mayoría el 60% del alumnado sigue carreras vinculadas con el ámbito de la salud y tienen un ingreso asociado a la matemática y que justamente tiene un material de cátedra un libro y una serie de materiales que aportan a esa propuesta que no es podríamos llamarlo así no es convencional en el sentido de que no queda atada o circunscripta a los efectos estrictamente calculatorios que es un poco uno de los enfoques dominantes lamentablemente en muchos ingresos universitarios donde se reduce la matemática y muchas veces también pasa en la escuela secundaria a lo calculatorio y se pierden en otras dimensiones más del lado argumentativo más del lado semántico de los sentidos de las cosas un poco lo que contaba del enfoque también Lorena hoy del enfoque presente en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires ya desde la escuela primaria de un aula donde los estudiantes son productores de conocimiento entonces nosotros en este ingreso proponemos un enfoque muy disruptivo porque va en esa línea así que con todo eso yo analizo el caso de Claudio el siguiente Claudio ahí le propongo inicialmente dos actividades una tiene que ver con lo que se llama no no hasta ahí la anterior me fuiste a ver si podemos retroceder porque esa es una de las actividades que se les propone que es la elaboración del esquema lo que se llama esquema de representación de recursos y que es cuando yo me junto con Claudio cuando él va a planificar la clase una de las clases se acuerda con él se establece una suerte de contrato metodológico se llama este es un es un concepto desarrollado por un tesista de Truch que se llama Usain Sabra y que ha visto la necesidad de ir estableciendo un vínculo con el docente y acordando cuándo encontrarse cómo encontrarse dónde encontrarse porque por ejemplo para planificar Claudio como muchos docentes planifican un VAR en los tiempos que tiene libre por lo tanto yo me junté con él y le propuse que me hiciera un dibujo de cómo él usaba los distintos materiales para planificar la enseñanza y ahí me hace este esquema que se conoce ya les digo como esquema de representación de recursos y ustedes pueden ver la centralidad del libro y de los recorridos en ese esquema que son lo prescripto por la institución y cómo después hay un condicionamiento del cronograma que se va llevando a cabo y una serie de elementos en punteado más periférico que es lo que él aporta como cosas extra el aula virtual en ese momento esto empezó prepandemia así que el aula virtual era un formato de complemento para las clases presenciales y algunos recursos adicionales que el docente creaba ad hoc para enseñar en el esquema de al lado él complementa además para que vean la idea del cronograma y la fuerza de la temporalidad cómo organizaba y cómo planificaba su clase de una clase que yo iba a observar el cronograma de cada clase a clase qué les iba a proponer cuáles eran las preguntas todas esas referencias P5, P4, P7 tienen que ver con el uso del libro de referencia de la institución página 83 problema 4 es un libro es un problema que está propuesto en el libro de cátedra pasamos a la siguiente bueno lo interesante es que en esa previa bueno acordamos que yo voy a observar una clase él me propone ir a observar una clase de modelos exponenciales y en esa clase me cuenta que iba a llevar adelante cuáles ejercicios que estaban ahí del libro y se da después obviamente la clase se filma yo tomo mis notas le comparto las notas y llega el momento de la autoconfrontación donde él previamente me marcó algunos puntos de esa entrevista mirando el video y de lo que a él le había pasado en la clase entonces él me contesta así porque yo le había propuesto le digo bueno vos arrancaste por un problema pero ese problema no estaba en el libro y me dice no, no lo inventé y entonces él dice mi expectativa apuntaba que ellos pudieran relacionar las preguntas o los valores de las variables con las particularidades gráficas del modelo por ejemplo cómo calcular la distancia al borde de una rampa o sea él propone un problema que no tiene nada que ver con el problema que se había propuesto en el libro y con esta intención de que ellos asociaran lo que habían visto con otros problemas con un problema que era muy diferente al que venían trabajando entonces yo les propongo si quiere ver un poquito la escena para seguir discutiendo a ver por qué me fundamentara las decisiones tomadas y me dicen no, no me acuerdo perfectamente pero me imagino cómo sería me suele pasar alguien plantea algo que puede llegar a ser interesante pero no decido no tomarlo en el momento sino esperar a que los demás opinen y entonces se da una situación donde él en el fondo lo que después me dice es que en realidad muchas veces yo estoy esperando una respuesta que es la respuesta correcta la que yo me imaginé que tendrían que dar y sin embargo no están dando entonces y él después puede percibir eso en la confrontación con lo que pasó en la escena de clase bueno ustedes ahí podrían nosotros podríamos ver muchos de estos rasgos que yo les decía la autonomía del libro la creatividad para o sea para proponer otros problemas que pueden estar o no más en sintonía pero digamos que él se anima a proponer esa centralidad que había aparecido en el esquema cómo finalmente no aparece tanto en la práctica cómo se da la sensibilidad a estar atento a lo que los estudiantes dicen o no dicen el cómo interactúa con eso cómo lo recoge o no lo recoge en qué manera es flexible fíjense lo que cuesta adaptarse a otra cosa diferente de lo que es la respuesta esperada ¿no? y bueno yo después esto es un pequeño extracto no me voy a detener tanto la hice varias entrevistas más o sea hice una entrevista de lo que he llamado el fin del viaje ¿no? tomando un poco la metáfora de la investigación y ese diálogo compartido de dos profesionales a lo largo de tres años de trabajo y yo le proponía ¿no? de decir bueno ¿qué te quedas de este viaje de este espacio? ¿qué cosas sentís que incorporaste como recursos nuevos? y él me decía ¿no? de justamente de cómo ciertas ideas del libro que al principio le parecían muy disruptivas cómo los había integrado y a tal punto se sentía identificado ahora con esa propuesta que trataba de llevarlo a otros ámbitos de la institución ¿no? de otras instituciones donde él también se desempeñaba porque había encontrado un valor que al principio él había criticado de forma porque le parecía demasiado demasiado lejano ¿no? y quiero ir cerrando con estas no sé cómo estoy de tiempo pero creo que estoy bien con estas preguntas que yo me he venido haciendo y con sobre todo la posibilidad que tuve de poner a prueba un poco este modelo en otros en otros contextos y en justamente y con otras disciplinas de referencia ¿no? entonces yo digo me pregunto si el modelo es potente en qué medida ese modelo se puede integrar en forma más cotidiana ¿no? él me comentaba Claudio de la complejidad que tenía hacerse los huecos cuando yo le pedía juntarnos a pensar algo de la clase ¿no? pero a la vez él se iba comprometiendo y me iba diciendo bueno pero a mí me sirvió o sea yo al principio te dije que sí para tu trabajo de tesis pero descubrí que me terminaba sirviendo a mí que yo aprendí a mirarme distinto ¿no? que empecé a digamos a reflexionar desde otro lugar y la complejidad que podía tener eso para digamos integrarlo en un cotidiano de trabajo ¿no? en algo más sistemático por otro lado hay muchas preguntas en torno a cómo justamente ¿no? las instituciones pueden traccionar propuestas de enseñanza ¿no? cómo pueden hacer depositarias de un género profesional desde otro lugar que a lo mejor no es el esperado y cómo eso puede ir generando finalmente transformaciones de la práctica y sobre todo en los aprendizajes otras oportunidades para aprender matemática o la materia que sea ¿no? y en qué medida eso también se puede ayudar a que el docente al tomar conciencia de estas cosas pueda ubicarse en un lugar distinto para acompañar a sus estudiantes en los procesos de aprendizaje sobre todo pensando en un caso como es los inicios universitarios y les decía que para cerrar yo tuve oportunidad de llevar este modelo a una instancia de formación una maestría le propuse a estudiantes que no eran de matemática trabajar con este modelo de rasgos de estilo con la instrucción al socias con el esquema de representación de recursos para entre comillas proponerles algunos docentes de las materias que podían digamos con las que ellos tenían afinidad dependiendo de su formación de base y fue muy interesante las relecturas o las formas de entender estos rasgos de estilo en otros contextos ¿no? en un contexto como puede ser una clase de un jardín ¿no? donde por ejemplo había una dimensión que yo no le había prestado tanta atención y que de hecho no está en el modelo original y que tiene que ver con todo lo que es los movimientos corporales del docente en la clase ¿no? y qué pasa con cómo se mueve en la clase cómo pasa entre los estudiantes qué hace con el libro yo estudié otro caso de otra docente se llama Eliana que está mucho más aferrada al libro y aferrada al punto tal que visualmente muchas veces se ve en las imágenes que ella va y agarra el libro señala se vuelve a mirar cosas es decir toda una dimensión que yo a priori no había considerado ¿no? que me parece como que abre un mundo muy interesante para el modelo de empezar a considerar como otro como otro rasgo que en principio estaba latente pero que no había por lo menos había emergido con tanta contundencia por ponerles un ejemplo de los más emblemáticos de los que me pasó ahora tratando de trabajar con este modelo en la formación docente bueno hasta acá nada más muchas gracias bueno muchísimas gracias por la presentación de todos y todas que fue una parte intensa porque no hubo cortes y todo fue presentación presentación quedamos pocos en la sala pero no por ello digamos menos interesante respecto al debate que nos podemos dar en torno a lo que se fue planteando no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario algo de lo que estuvo escuchando sino yo también tengo como para para aportar algunas cosas para la discusión yo por ahí había pensado empezaba como a tejer algunas cuestiones a mí me pareció que entre tu presentación y la mía hay un punto en común que tiene que ver con la organización de la clase ¿no? nada ahí proponerte que en algún momento podamos retomar juntas esto porque me parece que ahí hay alguna cosa que se juega del orden de lo que va a suceder después ¿no? pero que en nuestros dos ejemplos hay una preocupación por nuestros docentes en que algo del orden de lo organizativo esté garantizado para poder producir determinados aprendizajes ¿no? cosa que me parece que que es muy interesante frente a otros docentes que ingresan a las aulas y que empiezan a dar clases a veces con los chicos parados de cualquier forma o sea por ahí sin juzgar a esos docentes pero me parece que hay algo ahí del oficio de ser docente que les preocupa y que los ocupa ¿no? y que les lleva tiempo y después también me quedé enganchada un poquito con lo que acaba de decir Fernando respecto a lo último esto de los movimientos de los docentes porque también fue una preocupación mía en cómo iba a filmar a ese docente que justamente yo me imaginaba dirigiendo a una orquesta al interior de la institución ¿no? y bueno por supuesto que me encontré con otra con otra cosa por suerte ¿no? pero en esto de de cómo de cómo registrar los movimientos de los docentes y para qué registrarlos y qué efecto tienen estos movimientos sobre lo que se va a suceder después en las clases me interesó ese también punto de contacto bien muchísimas gracias si me permitís justo porque yo lamentablemente entré tarde Rosana y enganché tu presentación empezada porque en el enfoque documental hay un concepto que es el de la orquestación de los recursos porque justamente tiene mucho que ver con la metáfora del docente como un director de orquesta y que puede aportarte entiendo algunas ideas muy interesantes sobre tiene que ver más bien con otro digamos con un enfoque que está muy asociado a este que es el enfoque instrumental y que tiene que ver con la idea de cómo se organizan a priori la clase un montón de elementos de la clase y después cuál es la performance efectivamente que se da o sea cómo yo los pienso que los voy a explotar en la clase los problemas la propuesta que le voy a hacer cómo me imagino hasta la organización espacial es un enfoque que sobre todo ha surgido para estudiar el uso de las computadoras entonces cómo me imagino si van a trabajar en forma individual si van a trabajar con una única compu de A2 de A3 y después ver qué pasa cuando efectivamente eso se desarrolla en la clase y cuáles son las decisiones que va tomando el docente ad hoc en términos de performance es muy interesante te puedo aportar algunas ideas para pensar después si te interesa te puedo compartir algún material bueno muchas gracias bien ahí también yo quería aportar quizás también en balance con los diálogos que estuvimos ahora y también algo que fue sucediendo a la mañana que por un lado escuchando la propuesta de trabajo de Nancy nuevamente volvía a la idea de la deconstrucción de la importancia que tiene la deconstrucción y el uso de las narrativas que colabora en este proceso en el marco de la formación docente me parece que ahí claramente en diferentes intervenciones nuevamente vuelve a ser un componente central para pensar la formación la deconstrucción de ciertas ideas y la estrategia de las narrativas en relación a eso por otro lado me parece que lo que nos traía Fernando quizás es más novedoso respecto a todas las presentaciones anteriores en términos de generar en los propios espacios de trabajo en las propias instituciones educativas él trabajó entiendo en el nivel superior pero espacios para que los docentes piensen sus propias prácticas diferente de lo que es la formación continua o la formación inicial estamos hablando de pensar con los propios docentes algo que quizás puede ser algo más habitual en el nivel superior y no tanto en el nivel secundario que se hacen reuniones de trabajo y demás pero que no se avanza en este tipo de trabajo de análisis para que colaborativamente se pueda reflexionar sobre estos puntos de vista y me parece que hace necesario ese aspecto y otro tema que me parece que surgió de diferentes intervenciones tanto de Lorena como de Roxana y la propia intervención que yo hice es prestarle atención y también me lo sugirió algo de lo que dijo Nancy prestar atención a la dimensión emocional como hacer hablar a la emoción nos empieza a desplegar niveles de conceptualización en la acción de los docentes cuando los docentes hablan tengo bronca o estoy cansada o estoy saturada o me está tocando el corazón algo de eso no es porque se tiene que hablar de eso sino que hacer desplegar eso en el diálogo empieza a mostrar una otra dimensión cognitiva de cómo están entendiendo la lógica de trabajo cómo están poniendo en juego los saberes que tienen y cómo eso le está atraccionando a la práctica por lo menos es lo que yo me llevo de este espacio como muy interesante que se ha generado si me permiten otra cosa que me surgió cuando la escuchaba a Nancy con esto de la narrativa porque yo les intenté proponer a los dos docentes que seguí durante tres años el armado de notas de lo que se llama los franceses le llaman el journal de Vos que vendría a ser como la bitácora de trabajo y es muy costoso fue muy complejo finalmente tuve que ir justamente negociando otras cosas porque es interesante pero exige un trabajo enorme después es muy valorado por ellos en general pero claro en el principio te dicen si si yo te hago las notas en la previa a la clase o tomo nota enseguida salí de la clase y después te los comparto y no resulta después en la práctica tan posible de hacer pero la narrativa moviliza mucho efectivamente de hecho el otro caso que yo acá no mostré nada de Eliana hay toda una hay toda una narrativa desde su desde su movilización con los con los con los sentimientos con las emociones que recién decía Carolina la frustración cuando ella ve que hay un grupo que no le responde que que ella tiene más expectativas y no no avanza y como eso le juega a ella adoptar determinadas decisiones sobre la marcha en la enseñanza había previsto una clase y después seguramente tiene otra ahora después cuando se vuelve a mirar en el espejo de la clase grabada también aprende a descubrir cosas que no habían estado tan obvias o tan tan interesantes me parece que tiene una riqueza como como espacio de bastante poco valorado yo creo que por cierta y me incluyo cierta cierta mirada peyorativa sobre la dimensión más emocional a veces o que se la o como que se la vulgariza digamos como que solo es la expresión catártica de lo que le está pasando al sujeto y no que es un indicador de ciertos procesos de cómo abordar o actuar en una situación y en este punto quiero rescatar también lo que planteaba Lorena en torno a la importancia de la creatividad o sea que nosotros podamos avanzar en los procesos de formación llevando a a buscar que nuestros futuros docentes actúen y analicen eso no es porque va a terminar dando recetas o que ya se culmina en eso en el saber qué hacer o en la toma de decisiones pero me parece que enfrentar cada vez más a sujetos a situaciones reales que tienen que tomar decisiones los capacita con mayor claridad después en una situación imprevista poder saber leer y tomar decisiones mucho más analíticas digamos en ese sentido me parece que los estudios que se están haciendo desde la maestría abonan a quizás pensar un poco más cómo podemos integrar espacios en donde veamos a nuestros estudiantes en acción a verlos tomando decisiones concretas y que no sólo contemplen el tema de la didáctica específica sino también esto que decíamos no sé por ejemplo cómo trabajar una reunión de padres cómo enfrentarse a hablar con un padre digamos porque una cosa es la emoción y es pensarlo en diferido y una de construcción pero otra cosa es vivirlo ahí en concreto cuando la mina te está diciendo cómo hago digamos para enfrentar en esa situación a una madre digamos y qué le digo en ese momento me parece que esas son cosas muy interesantes que han desplegado que quedan como para seguir pensando Carolina también a ver le damos la palabra a Nancy que no no aporto ahora dale sí no me gustaría como comentar dos cosas por un lado que las narrativas si no se incluyen en el marco de procesos colaborativos con ciertas condiciones de democratización de los intercambios y en diálogo con la teoría corren el riesgo de ser situaciones de convertirse en documentos catárticos que no no logran digamos estos estos objetivos que vos estás planteando me parece que al menos digamos en mi experiencia la posibilidad de problematizar y movilizar representaciones digamos que no estoy diciendo con esto que se concrete ojo estoy planteando que es un aspecto de enorme complejidad que estamos hablando digamos del sentido común instalado y estamos hablando digamos de una 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 serie de ideas que marcan posiciones docentes y que son a contracultura de lo que actualmente digamos es el statu quo que circula entonces me parece que es un trabajo necesario es un trabajo que requiere mucha minuciosidad y que requiere digamos volviendo a lo que planteaba Bifano este planteo de la planificación de la organización previa y de una mirada muy minuciosa de las intervenciones porque es como muy necesario que emerja la emoción pero al mismo tiempo digamos debe ser en un contexto muy cuidado muy de que el juzgamiento no aparezca ni de sí mismos ni de los otros y que el debate y la la contrastación de posiciones aparezca pero no aparezca digamos al punto de que imposibilite ese esa dimensión colaborativa y solidaria de ese vínculo digo todos estos aspectos son aspectos que no se dan de suyo ni en las instituciones ni en la cotidianidad y el tiempo histórico que nos toca vivir entonces es bueno un entramado de enorme complejidad y insisto sin participación de la teoría no no llegan a algún puerto porque la teoría es ese tercero que entra que no es la palabra de ninguno de los presentes y que se convierte en una oportunidad de intercambio y a ver esto como suma contrasta complementa qué opinamos al respecto y posibilita una mayor descentración sí totalmente de acuerdo Nancy con ese punto hay que ver ahí justamente en cómo se organizan los diálogos para que la teoría no sea obturadora como la verdad absoluta que termina al otro diciendo sí porque sí y después yo sigo haciendo en mi práctica lo que sigo pensando la teoría tiene que estar al servicio de promover esa reflexión pero estaríamos de acuerdo que justamente los intercambios y eso también en la entrevista de autoconfrontación y demás los intercambios siempre son en relación a promover esa reflexividad y en todo caso entonces son los tipos de argumentaciones las recursos conceptuales y demás los que abonan a ese trabajo analítico bien estamos sobre la hora vos Roxana querías decir algo más brevemente que encontraba otro punto ahí de coincidencia con Nancy entre mi trabajo y el de Nancy que tiene que ver con el ejercicio de la confianza por ahí yo no lo alcancé a manifestar o a tocar pero en mi trabajo de análisis en la tesis aparece un apartado dedicado a eso porque en el análisis de cuáles son esos conceptos que estructuran la actividad de este docente aparece fuertemente la cuestión de la confianza no me quiero extender así que lo dejo así como planteado como otro puntito de encuentro bien bueno si no hay otros comentarios damos por finalizada esta intensa jornada y muy interesante todo lo que se fue desplegando y esperemos que nos volvamos a ver pronto en otro espacio de discusión sobre análisis de las prácticas les recuerdo que hay una revista que sacamos desde la maestría a ver si tengo acá en donde los invitamos a todos y a todas a que puedan participar ahí está en el chat les puse en la revista que la puedan difundir y también ustedes mandar sus aportes para colaborar con diferentes artículos de la revista análisis de las prácticas muchísimas gracias nos vemos gracias hasta luego un gusto un placer hasta luego chau 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 chau